¡Vaya, hombre! Baila un poquito, hijo, un poquito de alegría. A ver, ¿podemos ver la frase esa que dice la canción, cómo es? Me he enredado, me he enredado. ¿Cómo era? O sea, que tú eres harta y yo bajita. Yo bajita. Vale, vale, vale que se va a dar por aludida. Mira, pues está poniendo ahí todo, Juan. Vamos. Estas cosas son muchas bromas que gasta la gente. Además no soy tan bajita, ¿eh? Que no es bajita, que no es bajita, que el que la tiene que aguantar luego soy yo. Por eso reír, los de arriba hacen la gracia y luego la que tiene que decir, el poder de Cristo te obliga en el exorcismo soy yo. Pues se posee. ¿Vale? Habla lenguas vernáculas de algunas muertas, sánscrito, hebreo. Bueno, oye, ¿quiénes a ver el favor? ¿Qué susto me has dado? Me ha asustado. El público está aquí, el público ha colaborado, el público ha venido, el público y nadie sabe cómo ha sido. Bien encantado. Aquí ya ven... Mira todas mirándose, mira cómo está saliendo, Maripili, mira. Están saliendo todas muy guapas. Mira, Toñi, Kuki, Loli. Uy, 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 uy. Hoy nos acompañan de Mairena del Alcor. Buenas tardes, mi querido. También, también son solidarios que han traído esa aportación de productos de todo tipo para el Banco de Alimentos. Muchísimas gracias. Y fíjense ustedes muy bien también que han querido colaborar con este equipo de la tarde. ¿Con qué? Pues con estos bizcochos que van a ver a continuación que tienen una pieza maravillosa. Ya vienen además troceaditos, me quitan mucho trabajo a mí. Pero luego han traído, que no sé cómo voy a meter mañana en el tostador eso que han traído. Pues cortándolo en rebanaditas. Pero qué rebanaditas, pero si eso hay que cortarlo. ¿Saben lo que parece? Parece la cría de un dinosaurio, pero ya en fase fetal. Qué increíble ese pan, ¿eh? Tienes rosca, tienes barra, tú eres de Puerto... ¿Otra vez? Ya se me ha metido en la cabeza esto, ya no... Bueno, muchas gracias, Mayrena de la tarde. Ya no doy pie con testículos. Pues mira, fíjate ahí, gracias. Pues fíjate, Juan. Nos viene como al pelo el pan que han traído. ¿Por qué? Pues porque el panadero de Mayrena yo no sé cómo es bueno o no. ¿El panadero? Vamos, las preguntas que hace. Sí, pero ustedes no van a entender porque yo no creo que sea tan habilidoso como este panadero que les vamos a mostrar. No, no hay nadie que yo conozca en el mundo, y las señoras, y la gente de casa, ni una sola máquina, todo a mano, sentado en el suelo. Y con un tubo de hormigón van a ver ustedes lo que un hombre habilidoso hace, pero además sin darse la menor importancia. Observen lo que hace este panadero hindú y lamenten también las condiciones de trabajo. Ahí va. No, pero es ya mirar. Fíjense, miren ustedes las mantas de masa que pone el hombre a cocer. Ahí, y él mientras va amasando, lo que más adelante será otra torta de esta grande es de pan. Mira cómo lo maneja. Mira qué vicio tiene. Toma, ya tiene. Ahora, a su izquierda, miren ustedes ya cuántas se ha hecho en el rato que lleva. Una barbaridad. Pero vamos a ver cómo hace la siguiente y cómo se la pone, como la señora se pone en los chals. Ahí, ahí, mira, mira, mira. Fíjate qué forma de masa hay. Toma, 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 Jeroma. Eso es habilidad, ¿sí o no? Como no se rompe eso. Pero además este hombre controla perfectamente, porque él como de riojillo va mirando y sabe perfectamente cuando está ya la masa. Ahí le da la vuelta. Mira, 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 toma, le da la vuelta. Le da otro golpe de calor. Eso no se rompe. Nada. Y fíjate qué bien, qué bien lo hace, Juan. Ahí. A mí, mira, ya lo tiene preparado, ahora saca de nuevo. Otra manta de pan. ¿Qué les parece? Es sorprendente. No, pero vamos a ver cómo maneja la siguiente. Eso, mire, ahí lo va agrandando, ¿eh? Fíjate bien, Juan. Mira, mira cómo va alargando, cómo va cogiendo tamaño sin romperse y sin pegarse, porque a mí siempre se me pega. Sí, ¿a ti se te pega? A mí se me pega. Cuando hago eso, a la nuca. Más que sí, el otro día me entró un rosquillo aquí en el ojo. A ti se te quedaría el fin a la cabeza. Eso fue un mantazo que me dio... ¿Te dio de verdad? Me dio. ¿Tú serías capaz de hacerlo aquí y te saldría bien o no? Eso lo hago yo. ¿Que no hago yo eso? Pues de nada, lo vamos a hacer. El público dice que sí, porque el público no tiene vergüenza, el público. Al público le da igual. Venga, pues pasa con Antonio, que Juan y medio no lo hacen. No, no, y tú, y tú. Uy, qué bien, que me encanta esto. Vale, venga. ¿Se quita la chaqueta y todo? Hombre, no, voy a salir aquí, sí. Quita el mantelito este. A ver. No, no, no es como las hago yo en casa. Exactamente. Mira, esto tienes que ir a manzana. No, pero si tú tienes uno, ¿vale? Que esto se mueve. Espérate. Espérate. Pero, espérate. Uy, que no te había visto, perdona. Juan, ven aquí. Vamos a ir probando. Juan. Mira, mira, este que me ha salido más, Juan. A ver. ¿Me quieres poner en serio? Venga, no, no, pero venga, va. Y ahora se supone que este hombre hacía súper fácil. Espera, pero no, hombre. Voy. Ah, es el trapo. Oye, ¿y yo? Me he confundido. ¿Pero qué haces? Yo qué sé. ¿Cómo hacía este hombre? Esto es muy difícil. No, no lo hagas, es así. ¿Cómo? Sí, sí, pero si yo lo he visto. Voy a irme para el público. Venga, a ver. A ver si hay que hacer. A quien le toque, le toco. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. Juan. ¡Vamos! 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 Espera, espera. ¿Te lo hago yo? No hemos hecho tú y yo. La de Eva no estaba lo mismo, ¿eh? No, la mía estaba mejor. No, no estaba mejor. Yo de todo lo que ha hecho ese hombre, ¿saben ustedes lo que me parece más difícil? ¿El qué? Estar en cuclillas, o sea, estar sentado como él estaba. ¿Verdad? Con los talones, ustedes saben lo difícil que es meter el talón así, apoyarte en cada testículo y estar ahí... ¿Una hora? ¿Una hora? Eso lleva ahí 15 años ya, haciendo pan. ¿Pero vas a demostrar la posición o no? ¿Lo he demostrado que lo hacía así o no? Sí, claro. Una vez más ha triunfado. Madre mía, ¿no? El máster test. No va a haber que lo aguante ya. Que sabe nadie. Son las cosas del querer. Bueno, tú límpiate las manos que yo voy a presentar y a invitados que estaban absorb... ¡Vale, en mí no te limpie, por favor! No, pero es que te estoy limpiando yo a ti, que vas llena de harina. Ah, vale, vale. Yo no sé, me paso el día poniendo lavadores, ¿pa qué paná? ¡Qué apañado, eh! Y qué bien se le da el pan y todo. Bueno, damos la bienvenida a un hombre que ya nos acompañó hace ya algún tiempo, Antonio. Un placer tenerte. Y ahora mismo está muy serio, pero sé que viene muy contento y muy feliz. Más que serio lo veo atento, a que estás atento, Antonio. Sí, a lo que vosotros... Muy bien dicho, claro. Sí, es que ella te ve así callado, pero Antonio, no es serio que yo haya hablado con él. Que se quedaba mirando conmigo diciendo, esto es asombroso. Hemos estado hablando, dolor, de cosas de caballos del año 20 del siglo pasado. ¿Sí o no? Sí. No digas nada más, Antonio. Claro. Bueno, él nos visitó y buscaba a una mujer que aceptase que él estaba solo, por supuesto, que vivía con su hija, que tiene síndrome de Down. Bueno, dicen que ha dado con la mujer ideal. Y fíjense muy bien que esta mujer era de las que le daba mucho miedo el que dirán. Es muy importante que hoy escuchen a esa señora para que vean lo que ella piensa. Algo que me encanta. Si no estoy a gusto, cojo mi maleta y me voy. Que es el miedo que tiene todo el mundo. A ver si una vez que me embarco y no me gusta y me trata mal y me tengo que quedar... No se tiene que quedarse. Vuelve usted a su casa. No hay ningún compromiso. Y también nos va a contar cómo hizo a copio de valor, Juan, y lo que le ha cambiado la vida gracias a que mandó a paseo el miedo a las críticas. Muy importante también, ¿eh? Lo ocultó durante un tiempo. Bueno, pero... Pero luego lo superó muy bien. Bueno, merece la pena que escuchen ustedes esta historia. Al igual que nuestros dos invitados que hoy nos visitan con la intención de acabar con su soledad. Encarna, bienvenida. Gracias. La señora que la tenemos ahí en medio, bien escoltada por los dos caballeros. Un placer tenerte. Ella nos va a contar cómo después de un mal matrimonio estuvo 20 años sin querer saber nada de hombres. Poco me parece, para lo que ella pasó, estar 20 años sin querer ver a un hombre. Así es. Poco me parece. Pero gracias a Canal Sur, a esta casa, encontró un compañero con el que disfrutó lo que nunca había disfrutado y tuvo lo que nunca había tenido. Un hombre que la valorara, que la quisiera y que la trató como merecía. Vuelve a confiar en nosotros porque desgraciadamente este señor ya falleció y hoy intenta encontrar otro buen compañero. Espero que sí. Que sepan ustedes que es la primera vez que se quita el luto para venir aquí. ¿Estamos de acuerdo? Pero te tienes que venir arriba. Sí, es que se emociona un poquito. No te pongas tristona. Si el luto ya lo tienes que dejar atrás. ¿Vas más guapasísi o no? Sí, dame guapa. ¿Vas más guapasísi o de escarabajo negro? ¿Cómo va mejor? Claro. Así. Tienes que venir arriba. ¿Vale? Bueno, que la soledad... Has estado ahí contándome chistes verdes media hora y ahora... Bueno, y el que también quiere cambiar esa actitud precisamente y recuperar al hombre que fue al Pepe alegre, risueño, con ilusión, es nuestro invitado con el que vamos a hablar en primer lugar esta tarde. Pepe, un placer tenerte. Muchas gracias. A sus 59 años, sin embargo, dice que se siente consumido por la soledad. Así es. Así es. Pero hoy viene muy bien acompañado por su hijo y por su ex-suegra. Y es que ellos son muy importantes para que ustedes se entiendan y comprendan... No, para que se crean. Para que se crean. Claro. La historia es muy difícil de creer. Si no estuviera tu hijo, que lo ha vivido en primera persona, y tu suegra, tu ex-suegra, esta historia parecería que tú, dolido, enfadado o por venganza, vienes a contar algo que... Pero la verdad es que la historia es durísima y muy difícil de soportar en el día a día. Y a mí me agrada mucho que hayan venido ellos, porque en alguna ocasión nos escriben y nos dicen es que vosotros solo contáis una de las dos partes, que sepan ustedes que cada vez que la historia se sale de lo normal o implica a terceras personas o creemos que pueda ser inventada, si no hablamos por teléfono con un grupo de personas de alrededor del invitado, no viene. Tenemos que comprobar que eso que cuenta es verdad. Fíjense ustedes lo que es que está la madre de esta mujer con la que han sucedido todos estos acontecimientos que ahora después vamos a contar. Y ya, si te parece, te dejo ya charlando con él y me llevo otra cantidad de servilletas, de papel y de todo. Voy a practicar con la masa... No, no, y meto las pies en... ¿A crecer? Claro, fertilizantes, sí. Venga, buenas tardes a todos. Bueno, pues, Pepe, ¿vienes de dónde? De San Bartolomé de la Torre. San Bartolomé de las Torres, Huelva. ¿Edad? 59 años. ¿Estado civil? Divorciado. ¿Hijos? Dos. ¿Vienes con el mayor? Sí. ¿Y con...? Mi suegra. Tu suegra. Que tú todavía le dices tu suegra. Sí. Porque para ti eres tu suegra, es como una segunda madre. Sí, sí, sí. Y les decía, si este hombre no aportase testigos que confirmaran lo que les vamos a contar, no creo que se sentara aquí. ¿Quieres recuperar la alegría porque qué es lo que te pasa, Pepe? Porque me encuentro solo y quería encontrar a una mujer que fuera buena. Pero que no eres la sombra de lo que eras, dices tú. No, 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 no. Mi mente me la han dañado y mi corazón también y muchas cosas más. Bueno. Pero una buena compañera, estás a falta de eso. Si la encuentras, tú dices que recupere la alegría pronto. Hombre, creo que sí. Tampoco... ¿Tienes esa esperanza? Tengo esa esperanza, sí. Bueno. ¿Te reuniste con tus hijos? Sí. ¿Para qué? Hombre, para decirle que iba a venir aquí al programa a buscar una compañera. ¿Qué tal fue la reunión? Bien. ¿Quién pagó la comida, ellos o tú? No, porque fue en casa. Fue en casa, bueno. Por ahí te vas a escapar. El caso es que él dice que lo hablo con sus hijos. ¿Qué te han dicho? Los dos tienen pleno conocimiento. Uno de 24 años y el otro de 16, pues son ya personas con criterio como para decir, pues papá bien, papá mal. ¿Qué? ¿Qué te dicen? Sí, me dijeron que me le parecía muy bien y que esperaban que si yo lo veía que era lo mejor para mí y viniera. Te dijeron otra cosa que a mí me ha impresionado. Papá, búscate a alguien que ya hemos sufrido bastante. Eso fue lo que te dijeron a ti, tus hijos. Sí, sí, sí. ¿Viven contigo? Sí. Pero tiene cada uno, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué te quedas solo o qué pasa ahí en esa casa? Hombre, porque ellos son muy jóvenes y mi chiquillo tiene su novia y él se va con su novia y tienen que salir y yo me voy a mi trabajo y cuando vengo, pues la chica está estudiando y se va por la mañana y se queda eso, luego se tiene que ir al instituto y cuando vengo, pues una vez está estudiando y otra vez ha salido con sus amigas y me encuentro, la verdad que me encuentro solo. Este hombre dice pasarse a veces un día entero sin hablar con él. Sí, 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 sí. Has hecho un intento desde que te divorciaste. Sí. Pero la cosa no salió bien. No salió bien, no. Porque tú lo que buscas es relación estable. Una cosa estable, sí. Que no es aquí te pillo, aquí te mato, ni rollo. Yo no lo he querido nunca y ahora menos. O sea, nunca ha sido ese tipo de hombre. No, 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 no. Bueno. Dice otra cosa también, para que la señora no crea que lo está diciendo así por quedar bien, que la señora tiene que ser comprensiva en que él, la confianza que deposita en esa mujer se la tiene que ganar poco a poco. Poco a poco. Que tú no llevas prisa ni quieres... Sí, 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 así no. Bueno. Importante, una mujer de campo. Sí. ¿Por qué? Hombre, porque yo soy un hombre de campo al 100%. ¿Sería conveniente una señora que sepa lo que es el campo, que esté acostumbrada a estar en el campo? O por lo menos que le guste. Si le gusta, pues... Si le gusta, puede poner interés, lo puede comprender. Exactamente, exactamente. Nació en Aroche, vuelva, pequeño de siete hermanos. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi madre ama de casa y mi padre agreguró. Fíjense, definitivamente hay tres o cuatro frases que... que se pueden aplicar a cualquier infancia de las personas, de la mayoría de las que nos visitan. Mi infancia fue de las de aquella época. O sea, trabajar mucho... ...cobrar poco. Y cobrar poco. Poco, algunas veces nada. Ganaban lo suficiente para sobrevivir. Así. Así fue, así. Pero, siempre os acostabais con hambre, esto me ha chocado. Siempre, nunca te has acostado, no nunca, sino pocas veces satisfecho. Cuando pequeño, casi siempre con hambre. No mucha, pero siempre no íbamos satisfechos, ¿no? ¿Te apetecía algo más de lo que podías decir? Algo más, algo más, algo más. Sigamos situando a este hombre en el tiempo. Vuelvo a apelar a las personas jóvenes que nos ven, los mayores lo conocen todos. A ver, esta frase, a ver si la intentamos... ...tú, la primera vez que dormiste solo, ¿tenías...? Sobre 25 años, más o menos. O sea, en 25 años, ¿tú no tuviste cama y tuviste que compartir...? Propia, propia. Había que compartirla. Porque no había cama para todo el mundo. ¿Dormíais dos, tres...? Sí, depende. Si, lo mejor, normalmente dos. Pero si iba a visita, pues, lo mejor era en tres, en vez de dos. Para dejar una cama libre para la visita. Y dices tú que más de una vez con el culo caliente, ¿por qué? Porque éramos muchos y nos entrábamos a jugar y a hacer cosas rarillas... ...y mi padre, pues, nos daba un tortacito. En fin, a su madre la recuerda siempre vestida de negro por el fallecimiento de una hermana. Sí. Que... Si él asocia su infancia a algo, es a su madre vestida de luto y siempre de luto. A ver, porque a medida que vas teniendo edad te van poniendo más ganado. Sí, sí, sí. ¿Empiezas con qué edad a pastorear? Cuatro años. ¿Con cuatro años qué llevabas? Una oveja. Una puntita de oveja. ¿A medida que vas teniendo edad...? Pues, iba surgiendo más ganado. ¿Se te perdían? Sí. Se perdían, siempre perdían. Se pierden, pero vuelven. Se vuelven siempre. ¿Pero el susto no te lo quita? No, no veas, no veas. Madre mía, hasta que... Y sobre todo cuando llegaba la noche no me había aparecido. ¿Y no habían aparecido? No. ¿Y luego cuándo aparecían? ¿En mitad de la noche? Por la mañana cuando se levantaba uno, estaban en la mañana. ¿Estaban las cabras allí? Sí, estaban allí. Una madre que las parió. Bueno. El caso es que a medida que cumple años va cuidando más animales, llega a tener, además de las ovejas, 100 cabras y además pastorea cerdos. Llega una piara, lo propio de un hombre que ya va teniendo cuerpo. Y el colegio, tú no lo pisas. No, no. ¿Hasta cuándo? Hasta después de venir la mili. Hasta después de venir la mili. Porque antes hubo un maestro que iba dando clase, pero se murió. Se le daba para mi hermano mayor. Pero eso se murió. El hombre murió. ¿Y no lo repusieron? No, no lo repusieron. No había por reponer. Oye, es así, ¿no? ¿Os hace reír del maestro aquel? De verdad, Mayrena, no me lo esperaba, ¿eh? Bueno, pues el caso es que de los animales al campo, porque ya puede hacer la labor de un hombre, por tanto, si toca segar, como si toca escardar, como si toca buscar castañas, como lo que toque en cada momento, el dinero, ¿tú lo disfrutabas en algún momento, lo que a ti te pagaban? No, porque yo lo entregaba a mi madre para descansar. Todo. ¿Todo? Todo. ¿Y ella te daba a ti algo luego? Sí. La paga del domingo, ¿no? A las veces no todos los domingos. ¿Y no todos los domingos? La de... Par mes, más bien par mes. Ah, te daba... La del domingo, pero par mes, pero. Ah, la del domingo, par mes. No es lo mismo, ¿a que no? No es lo mismo que la del mes para el domingo. Qué bueno daría él, ¿no? Eso es lo que tú... Bueno. Os cambiáis. Y dices, notas el cambio por un lado y por otro no. Ya vais a un pueblo. Vais al pueblo, a una casa, tu padre compra una casa que tiene alguna comodidad más. Por ejemplo, ¿ya hay más habitaciones? Sí, sí. Y su agua y su luz y fin, está dentro del pueblo. Y además, a ti te permite, al acabar de trabajar... De salir un poquito. A dar un paseo, relacionarte, que hasta entonces... Sí, nada. Nada. Estamos hablando de que este hombre ha vuelto de la mili y es la primera vez que duerme en su casa solo. Ahí lo tenemos vestido para la ocasión, este hombre que... Su primera salida, para que se hagan una idea, la primera salida que tú tuviste a darte una vuelta fue con casi 18 años. Sí. Que tu madre te dio para salir... 300 pesetas. Oye, 300 pesetas era dinero, ¿eh? ¿Sí o no? Me sobró dinero. ¿Cómo no te va a sobrar dinero? Vamos, te lo llegas a gastar, tu madre no te deja salir de la vida. No da como más. ¿Se acuerdan de pequeños cuando nos daban, yo qué sé, por ejemplo, los cinco duros de entonces, ¿se acuerdan? Y venías y le decías a tu madre, te decían, ¿qué te has gastado? ¿Se acuerdan? Te preguntaban y tú decías, por ejemplo, me lo he gastado todo. ¿Se lo he gastado todo? ¿Te contaban un número? Y si decías, por ejemplo, no, me he gastado una peseta. Muy bien, dame el otro. Te decías, dámelo otro. Verás el domingo que viene, ya sé que me he gastado mucho más el domingo que viene. Y así íbamos, en fin. No fue noviero. Esto quiere decir que novia formal no tuviste. No, no, no. Amiga, digamos amiga. Muy bien. Pero llega el amor en el baile, tenías tú 29 años. Y la diferencia de edad, te voy a decir, el público de Mairena, que es muy recatado y muy formal, se va a escandalizar cuando sepa la diferencia de edad. Tú tenías 29 y ella, 14. ¿Son muchos años de diferencia? ¿15? ¿Sí, son muchos? ¿O sea, yo ya no puedo aspirar a una 15 años más joven para mí? ¿Quién ha dicho que no? Abre la puerta de la calle, Antonio. ¿Quién ha dicho que no? Ahora han rectificado, ahora todas. No, no, Juan, ya, el amor es así, libre, libre. Eso no te digo. No tiene morro la gente. Bueno, la conocía. La invitaste a bailar. Surgió el flechazo. Pero, para ti no era un problema esa diferencia de edad, pero el padre no pensaba lo mismo. Sí. ¿Qué decía el padre? Bueno, parece que no decías, que no te hablaba. No, a mí no me ha llegado a decir nada. Lo único que, unos 10 días por ahí, lo vi yo serio al hombre. Yo lo comprendía. Que había una diferencia de edad, lo comprendía de seguida, pues el hombre no... O sea, que a mí no me ha llegado a decir nunca nada. ¿No te veía con buenos ojos? Sí. ¿Pensaba que eras un tipo que venía a aprovecharse de la niña o lo que fuera? Podría pensarlo. Pero dices que duró 10 días esa actitud, cosa que me sorprende, porque lo normal es que si caes mal, hasta que no pase un tiempo, un año o dos, que demuestres que eres buen hombre, pero en tan solo 10 días se duró la cosa. No, lo que pasa es que me conocía a mí y entonces me imagino que vería que la cosa iba en serio y la verdad que fue cambiando de actitud de seguida. Bueno, tanto cambio de actitud que a los 10 días te invitó a cenar. Sí. Pero es que además pagó él. Sí. No, porque hay mucha gente que invita y pagas tú, no sé cómo lo hacen. ¿Vale? Pero en este caso el que sería su suegro le invitó a cenar y desde ese día abrió las puertas de la casa. O sea, vamos a decir algo que lo hemos oído muchas veces, pero no deja de sorprender. El noviazgo debería, en aquella época había muchísima ignorancia, las mujeres no tenían ni los hombres, los hombres estaban más picardeados, como siempre, en este tipo de temas, pero las mujeres, ignorantes de todo, deben ver en el noviazgo ya un aviso de lo que puede ser el futuro en las relaciones personales. Y los hombres a su vez también. Bien. Pero él interpretó que lo que sucedía era por amor. Porque empezaste con el tema de los celos. Sí. De novios. Sí. ¿De qué se encelaba? Pues cuando había hablado con... O sea, ella a lo mejor te veía desnudo con una mujer en una cama y se ponía celosa, a lo mejor. Sí, si me veas y me mata. ¿De qué os reí vosotras? No hacía falta que hicieras nada, simplemente un cruce de miradas, una conversación. ¿Qué decía ella? Pues, que se echaba mano a sospechar, sospechar, y lo menos se la callaba una vez, a la vez siguiente, pues echaba mano a... ¿Una vecina, por ejemplo, que te saludaba? Sí, ya echaba mano a sospechar. Bueno, tú pensaste que era muy joven, que era al principio, y que bueno, que eso ya, cuando fuese madurando, se le pasaría. ¿Cuánto tiempo estuvisteis de novios? Cuatro años. ¿Tú no querías casarte siendo menor? Hombre, era menor, entonces yo, hasta que me fuera mayor de edad, no quería ir a examen. Bueno. ¿Qué tal fue la boda? Bien. Humilde, pero buena. Y me ha sorprendido el viaje de novios. Vamos a mostrarle la foto de la ciudad a la que fueron de viaje de novios, que no sé, ahora nos contará por qué eligió esta ciudad y por qué acabaron allí. Vean ustedes esta imagen. Ahí lo tienen ustedes. Con eso que ustedes están viendo, no se enterarían de qué ciudad es. Pero podemos dar imágenes más concretas. Con esto, ya con esas murallas, ya empieza a ser posible que ustedes localicen. Esa ciudad es una, ahí la tienen ustedes, la catedral, una de las cuatro capitales gallegas. Es Lugo. ¿No les sorprende, de repente, una pareja de un pueblecito de huevo y dice, no, vamos a ir a Lugo, de viaje de novios? No era muy habitual. La gente tira para Canarias, tira para Benidorm, en fin, pero fuisteis a Lugo y el matrimonio, ¿cómo empieza? Bien, bien, bien. ¿Bien qué es? O sea, ¿os llevabais bien? Sí, al principio bien. Al principio bien. ¿Primer hijo? A los nueve meses. O sea, que en Lugo preparasteis ya el... Sí, sí. Vale. El bautismo y la comunión. Todo, allí ya venía... Mala racha. Al cabo de un año, ¿qué es lo que pasa? Pues ya se han mal los celos y algunas palabras fuera de lo normal. Y se han mal a ver problemas. Empiezan los insultos. Sí. Empiezan las discusiones y dices tú que reconoces que te aguantaste muchas veces, pero que en otras sí que entrabas al trapo. Sí, 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 algunas veces entraba el trapo. Y discutíais. Claro. Tú piensas que esto es porque el niño ha nacido, que esto es una mala racha, que a lo mejor una madre al parir por la depresión le da por ahí, o que ella está exagerando porque se encuentre mal de los nervios, lo que sea. Y viene una situación para ti muy desagradable porque cuentas que tú estabas trabajando en el campo con una máquina. Sí. ¿Qué pasó? Pues que estaba trabajando en el campo y mi padre andaba malillo, estaba un poco malo. Y me vi un chavalito con una moto, digo, pues este viene y fue a darme una razón de... Venía a buscarte. Venía a buscarme. Y yo pensé que era mi padre, pero resulta que cuando llego dice, no, no es tu padre, es tu chiquillo que llama a tu mujer, que se ha puesto malo. Y para qué te vayas. Cogíme y fui, cogímos al chiquillo, tenía un dolor, nos lo llevamos a Río Tinto y al regreso de Río Tinto volvimos a subir la una de la noche. Y dice mi mujer, dice, pues, llama a mi madre y mi padre. Le digo, llámalo tú, que mi madre está en pie todavía. ¿Por qué pensabas tú que tu madre estaba levantada a una de la mañana? Porque ella, como había visto, cuando había llamado al chiquillo, se quedó llorando y ella era muy nerviosa. Digo, mientras que no llegue el chiquillo, sepa algo, ni va a dormir ni va a dormir a los demás. Y entonces vi el postigo abierto y me dio alegría. Y entonces, pues... Estaba la puerta abierta, ¿no? ¿Eh? ¿Estaba la puerta abierta? No, el postigo, lo que era era el postigo antiguo, digamos. La puerta cerrada, pero el postigo entrebierta. Vale, vale, vale. Pongo el postigo, quito el cerro, entro y me veo a la casa de la gente. Y cuando entro y veo eso, le digo a una vecina, digo, visita, que es lo que pasa. Dice, lo que tenía que pasar. Yo lo eché a mi padre. Y dice, sí, con la vista, a la habitación que estaba a la izquierda, estaba amortada allá. ¿Quién estaba amortada? Mi madre. ¿Tu madre? Sí, mi madre. ¿Nadie te había dicho nada? Nadie, nadie, nadie. Bueno, tuvieron que tranquilizarte a base de inyecciones, porque te dio una crisis terrible. Tú no te lo esperabas para nada. Madre mía. Había fallecido de un infarto. Sí. Cuando el que estaba malo era tu padre y veníamos del hospital de solucionar el problema de tu hijo. Sí, sí. No me digan que no es terrible la casualidad al mismo día, ¿no? En fin. Ahora surge un motivo de conflicto que no tenía que haber sido tal, porque esto parte de tu mujer. Sí. Tu mujer ve que a su suegro, tu padre, ¿quién se lo llevó? Mis hermanas, porque estaban mal con las aceites. ¿Y el hermano soltero? Pues al quedarse solo allí, pues mi mujer le dijo que se fuera con nosotros una temporada. Para no dejarlo solo. ¿Tú qué pensaste? Dime la verdad. Cuando ella dijo... Yo pensé que yo lo vi muy bien, porque al quedarse solo, digo, por lo menos hasta que el hombre se ponga bien. Y luego ya que regrese a su casa cuando quiera, porque la casa se va a quedar con ella. Lo invita a ella y ya al mes, ¿qué pasa? Pues que ella ha hecho mano, qué sé yo, con los celos. ¿Los celos de quién? De mi hermano. ¿Tu mujer toma celos de tu hermano? Sí. ¿Qué motivo hay para que tome celos de tu hermano? Pues los únicos motivos que yo sepa que me dijo ella, que muchas veces estaba en el cuarto baño afeitándose bargo y entraba yo a hacer lo que tuviera que hacer en el cuarto baño e incluso algunas veces me paraba a echarle un pulgón, ¿eh? O sea, que los dos hermanos coincidíais en el cuarto de baño. Sí, señor. ¿Tu mujer presupone que hay algo entre los dos hermanos? Eso es lo que no entendés. Me imagino que él no estaría mucho tiempo allí. Sí, ese fue, a los siete meses, ese fue, pero vamos, no sabía nada. Ella se dio cuenta que, me imagino yo que no haya hablado con él, ese tema. Que el ambiente estaba raro. Que el ambiente era raro y entonces pues se quitó del medio. A los ocho años de casados cambian el pueblo por el campo y él lo hace con plena conciencia de decir, vamos a irnos al campo a ver si aislados, sin nadie que nos entre ni salga ni que me pueda decir. Y parece ser que al principio en el campo... Sí, al principio muy bien. Dos años más o menos, incluso quizás más, estupendo. Después he hecho más no... Pero después vuelven las cosas a ser conflictivas, problemáticas, porque en la finca tú tenías que cuidar de unos caballos. Sí. ¿Y allí había quién había? Trabajaba una mujer por allí también, en la misma finca, y sería por eso. Bueno, sería por eso que la relación que era estrictamente laboral, ella entiende que esa señora tiene un lío contigo. ¿Y qué pasa? Pues que se manda el problema otra vez. ¿Manda que te vigile quién? A mí, a mi hijo. ¿A tu hijo? Sí. O sea, que tu hijo le cuente lo que tú haces cuando no estás en la casa. Claro, claro. ¿Intentasteis que alguien viese a tu mujer? Sí, sí. Después, ya los últimos años, pues, todos las estuve viendo un psicólogo. ¿Y qué decían? Pues el psicólogo, que era una afortunada, le decía. Lo mismo que yo le decía al señor psicólogo. Dije, tienes tu marido que es bueno, que trabaja, que tienes dos hijos que son maravillosos, que tienes tu vivienda, tú trabajas también, eres una privilegiada de la vida. Eso, cuando coincidió conmigo, es lo que le decía la psicóloga. ¿Y lo vas a perder todo si sigues así? Exactamente. Le decía, pero ella no hizo ni caso. No. Pero atención, porque tu mujer se cae y se hace ahí en un brazo. Sí. ¿Y pide ayuda a quién? A su madre. ¿Para qué? Bueno, como se había caído, se había sacado el brazo en su sitio para que viniera y la ayudara. ¿Y qué es lo que pasa? Porque al principio, bien, pero ya ha hecho mano molesta, no sé por qué. Y total, que le dijo que se tenía que vivir, que se fuera para casa. Vamos a ver, molesta es que no quería, permíteme, porque yo aventuro que con esta vida que estás contando, a tu ex mujer le molestaba que te quedaras a solas con su madre. Incluso no solas, sino muchas veces salíamos y digo, que se venga tu madre, y me decía que no. Y la llevaba sola allí en casa. Ella creía que la relación yerno-suegra era algo más. ¿Quién le dice que se vaya de la casa a tu suegra? Pues ella. ¿Es ella la que echa a su madre? Ella le dijo que era donde tenía que estar, era en su casa. Pues tenemos aquí, porque esto es duro, difícil de creer, pero... Rosa, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos escuchando esta historia. Sí, es verdad lo que está diciendo. Que me echó a la calle. Y que me dió que fue a mi casa, que yo no tenía que estar en mi casa. Y le dije que porque yo me había ido hasta que ella se pusiera buena. O sea, tú fuiste a ayudarla porque tenía el daño en el brazo. Sí, porque me llamó ella, que se había partido el brazo y se le había salido el hueso. Entonces yo me fui y llevaba allí un mes. Y es que llevaba allí un mes, me dijo que me viniera a mi casa, que yo no tenía que estar en mi casa. Así que me tuve que venir. Cada vez que iba allí, estaba unos cuantos días allí, seguida me echaba para mi casa. Ella. Rosa, en lo que hasta ahora está contando este hombre, ¿Hay algo que tú creas que no se ajusta a la realidad? ¿Hay algo que está mintiendo este hombre? No. No está mintiendo. Esto es verdad. Y es un hombre muy trabajador. Muy bueno. Con todo el mundo. No tiene nadie que ha de él. Bueno. Pero hay algo que colma el vaso. Una discusión que tuvo ella con tu hijo. ¿Qué es lo que pasa? Pues echaron mano a discutir. Ya había discutido conmigo. Y entonces le dio a mi hijo que no tenía razón. Porque no quería que viniera. Ah. Sí, porque vino su hermano. El hermano de ella. El hermano de ella con la novia. Y quería que se fueran. Y entonces, pues, a raíz de ahí. ¿Quiere que hizo echar a...? Al hermano. Pero quería que lo echar a yo. Y yo le dije que no. Que era su hermano. Y como no había hecho nada, pues, que no lo iba a echar. Si lo tenía que echar, que lo echar a ella. Pero que tampoco iba a permitir que lo echar a ella. Porque no había hecho nada. Para echarlo. Pensó que habías mirado o habías hecho algo con la novia de tu cuñado. Con la novia del hermano. Sí, sí, sí. Bueno. Tu hijo, media. Que lo tenemos aquí. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Intentas mediar. Decirle, mamá, que no ha hecho nada. Que papá no ha hecho nada. Que estoy todo el día... ¿Qué le decías tú? Pues nada, que yo he pasado las 24 horas con mi padre. Y que mi padre no había hecho nada con su cuñado. Con la novia de mi tío. Y que qué razones tenía ella para echar a su propio hermano de la casa familiar. Que no tenía motivos ninguno. Y que ella no era nadie. Oye, obligaba a mi padre a echar a mi tío y a mi tía de la casa familiar. Porque no había motivos ni razones ninguna. Porque mi tío, de hecho, siempre se ha comportado con nosotros y muy bien con mi padre y conmigo. Y para todo lo que nos ha hecho falta siempre ha estado ahí. Entonces, pues yo intenté explicarle que en casa, que por qué lo tenía que echar, que qué motivo... Vale, ¿cuál fue la reacción de tu madre? Pues ya se puso un poco agresiva. Y me dijo que la que mandaba en la casa era ella. Que si no, no nos gustaban las condiciones que había en la casa porque nos fuéramos de la casa. Y me cogió, me abrió la puerta y me echó a mí y a mi padre. Nos echó de la casa. Los echó. El hijo tiene 22 años. Lo que ocurre es que cuando te tranquilizas un poco y vuelves para coger algo de ropa... Sí. ¿Qué te encuentras? Pues me encontré que resulta que no estaba allí. Tenía unas cositas en el coche. Y... Aprovechando que no estaba, tú entraste. Exactamente. Además que cuando ya estaba con las cosas casi todas en el coche... Y la... Era feria y entonces la avisó una vecina y llegó. Y llegó y se puso, no vea, llamó a la Guardia Civil. Sería para que me metieran en la cárcel. O que por otra cosa no sé. Vino la Guardia Civil. Sí. La propia Guardia Civil te aconseja que te quites de en medio. Sí. ¿Qué te dijo? Pues que he visto lo visto. La convivencia que era mala. Que yo no podía en examen ni nadie porque no había orden de alejamiento, ni había agresiones, ni había nada. Pero que he visto lo visto que lo mejor que podía hacer era irme. Que te podía meter en problemas. Exactamente. Y te tienes que ir a vivir con tu hijo fuera de tu casa. Sí. Pides la custodia compartida de tu hija pequeña, porque a raíz de este problema solicitas el divorcio. Y mientras esperabas que se decidiera con quién se quedaba tu hija, ¿quién aparece en el campo? ¿Tu hija? Ah, sí. ¿Se planta en tu casa? ¿Por qué? Porque resulta que la convivencia era fatal y decía que ya no se iba más con la madre. La convencí y volvió. Y duró una semana. Una semana. La gente pensará, si desde el principio esto fue mal, ¿por qué aguantaste tanto? ¿Por qué? No en tu caso, ¿por qué se aguanta tanto? Hombre, en el caso mío hablaré de mi caso. Porque yo he sido educado para no... De casarme para toda la vida. Yo quería a mi mujer. Y tenía dos hijos en común. Tenía un proyecto hecho en común. Y entonces yo siempre aguantaba a ver si cambiaba algún día. Pero lo que pasa es que cada vez iba peor. No quería dejar a sus hijos sin madre. Además, la idea en la que él ha sido educado, lo que él ha visto en su casa y el concepto que él tiene del matrimonio es para toda la vida. ¿Cuánto tiempo habéis estado casados? 23 años aproximadamente. Exactamente. Y dices que para ti no hay problema con nada de lo que sucedió, que todo se lo perdonas menos una cosa. Sí. ¿El qué? El que llamara a la guardia y vi con idea de meterme en la cárcel. ¿Por qué? Sin hecho nada. ¿Por qué eso te... Porque eso para mí ha sido una humillación muy grande y tenemos que ir de casa sin ver su nada. Porque la casa era tanto mía como de ella y sigue siendo tanto mía como de ella. Bueno. Y ahora, ¿estás divorciado hace tres años? Sí. ¿Cuál es tu vida? ¿Qué haces tú? Pues yo mi vida, trabajar, que es lo que he hecho toda mi vida, trabajar para salir adelante. Lo máximo posible, que es lo que puedo. Dice que aunque me gusta divertirme, nunca he tenido tiempo. Porque antes de la diversión está la obligación y tampoco tengo con quién ir y no me voy a buscar a cualquiera para ir a cualquier sitio porque esa no es tu forma de ser. Exactamente. Bueno, pues, llegado a este punto, ¿cómo es la mujer que tú buscas, Pepe? Hombre, una mujer buena, una mujer que tenga sobre 50 años, tres años para arriba más o menos, sobre 50 o 53 años, que le guste el campo, que no fume, que no beba. Pero por lo menos que sea celosa. Que no sea celosa. Una mujer buena, una mujer de su casa. Ojalá que sea de Huelva o provincia, porque es que el hombre está trabajando, no se puede alejar como él quisiera porque tiene una serie de obligaciones. Ha insistido que le guste el campo, que respete a sus hijos. No nos hemos cargado a encarna de milagro, lo habéis visto, ¿no? Ha pegado un bote que la medalla le ha dado dos vueltas al cuello. ¿Tú fumas? Nada. ¿Ni bebés? Nada. Bueno. Pues, vamos a atender la llamada de la señora, para que ella sepa cómo te manejas tú. Supongo que no te gustaría que ella fumase ni bebiese. Hombre. Señora, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Bienvenida. Encantada, encantada de hablar contigo. Igualmente, mujer. ¿Nombre? De María José. Pues María José, 19 de marzo, como te juntes con este hombre, vais a triunfar los dos, ¿eh? Adelante. Pepe. Pregúntale, Pepe, a María José lo que quieras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por llamar. Hola, buenas tardes. Mucho gusto de hablar con usted. Me gusta mío. Mira, yo te he visto y me has gustado mucho. Sí. Por lo visto, yo tengo una historia un poco parecida a la tuya, por eso te he llamado. Sí. Soy divorciada. Sí. Tengo 53 años y tengo una niña, pero ya la niña se me ha casado hace dos o tres meses. Muy bien, muy bien. ¿Vive sola? ¿Vive sola, entonces? Vivo sola y me gusta mucho el hogar y el campo. El campo, vamos, me encanta. Oh, pues entonces viene muy bien. Sí. Vale, ¿pero eres celosa? No. ¿Seguro? Ni he sido nunca celosa, ni envidiosa, muy cariñosa. ¿Que no eres envidiosa? No, no, no. ¿Eres mentirosa? No, no, tampoco. ¿El público se cree eso? Sí, claro. ¿Hay mujeres que no sean ni celosas, ni envidiosas, ni mentirosas? Sí. A ver, estoy preguntando a los hombres, ¿sí o no? No. Los hombres han dicho no, pero luego han mirado para los likes, lo que digan ellas, Juan. Yo ya de vosotros no opinaba que luego tenéis que ir para allá, ¿eh? Luego en el autocar unos gritos, se ve la cara del hombre, siempre está cuando aquí están en el autobús, lo veo yo cuando se van. Bueno, pero no nos ha dicho de dónde es, porque por ahora muchas cosas sí reúne esta señora, pero ¿de dónde eres? Yo soy de un pueblecito pequeño de aquí de Huelva, Santa Bárbara de casa, pero vivo en Huelva. Bueno. Bueno. Ha puesto cara de lo que yo estaba buscando, te soy sincero. ¿Será capaz, Pepe, la cara? Vamos a ver si eso es así, luego cuando os tratéis, cuando habléis vosotros en privado, a ver si hay suerte. No sé si fumas, no sé si bebes. No. Ni fumo ni bebo. Vale. Es una cosa que nunca me ha llamado la atención ni me gusta. Bueno. Pues te vamos a dejar ya tranquila, salvo que él quiera preguntar algo más. Sí, Pepe, si quieres preguntarme algo. Algo que sea facilito. Ahora mismo tengo la mente en blanco. Déjalo. Habláis vosotros en privado, ¿de acuerdo, vale, José? Vale, de acuerdo. Un beso. Muchas gracias por llamarlo, José. Gracias. Adiós. 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 Ahí está el tío. Como ya... Se ve a hacer el público, el público es muy partidario. Venga, por favor, ¿es tan amable? Sí, sí, venga, tira. A ver, que ya es que hemos saltado, ya estamos ya en varios meses, todos los días líder. ¿Qué les parece esto? Bien. Todavía hay margen para mejorar. Presten atención, por favor. No se abandonen. El caso es que tenemos que, como siempre, dar las gracias, felicitar a las personas que nos ven, porque, ¿saben ustedes? Han demostrado tener un gusto exquisito. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo lo celebraron ahí en el pueblo que van a...? Una ha dicho, yo vivo en Bailena del alcohol. ¿Ustedes como...? Con los nervios, a lo mejor, lo que fuera. Una pared de un medio perdiz. No digáis que no, no digáis que no. Una pared por medio perdiz. Una de ellas, que la conozco yo, está casada con una del viso, que lo sé yo. Y eso que no se podía ni ver porque era forastero. Al otro lado de la calle y es forastero. Jeje. Bueno, pues, Encarna. Me tocó. Te tocó. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Encarna, no voy a decir lo del pueblo de las tres mentiras porque todo el mundo dice lo mismo. Está muy, ya un poquito manido esto. Pero, ¿vienes de dónde vienes? De Villanueva. Pero, ¿qué Villanueva? Hay muchas Villanueva. De las tres mentiras. De las tres mentiras. ¿De las tres mentiras solo hay una? De las tres mentiras. Por eso te digo, no he dicho nada, lo has dicho tú. Villanueva, del arzobispo, Jaén, ¿y qué edad tienes, Encarna? Ochenta. Ochenta. ¿Estado civil? Separada. ¿Separada hace cuánto? Veintiocho. ¿Se te ha pasado ya el disgusto? Oye, que todas no son como vosotras que al día siguiente estabais ya... ¿Eh? Aquí hay gente decente también. Bueno, ¿hijos? Cuatro. Y uno se me murió. Te viven tres. Seis nietos. Y dice ella, fíjense, no me digan que no es hermosa. Que diga alguien esto, he pasado los años más felices de mi vida, gracias... Al compañero que he tenido yo, a mi hijo. Y ese compañero, ¿dónde lo encontraste? Aquí. Aquí, ella dice, en Juan y Medio. Juan y Medio. Cuando ha dicho aquí, les confieso, he mirado para abajo a ver si... A ver si es que había un señor aquí en el tren mobiliario y no, no, no fue así. Sí, luego se lo vamos a contar. Bueno, hiciste pareja con un hombre. Sí. Un hombre del programa que ha estado con ella ocho años, ha fallecido. ¿Por qué dices que fueron los mejores de tu vida? ¿Qué pasó en esos años? Porque era muy bueno. Conmigo se portaba muy bien. ¿Te ha tratado bien, de verdad? Mucho. Mucho. ¿Las señoras que vean el programa creen que es posible que un hombre te trate, te respete, te cuide, te lleve a todos lados? Sí. Yo he estado con él esos ocho años más que en todos los años de mi vida. Mucho. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Estás triste? Estoy muy triste porque se me murió un hijo y se ha muerto él. También. Lo he hecho mucho de menos. ¿Fue un apoyo bueno para ti cuando sucedió lo de tu hijo? Mucho, mucho. Ha estado mucho enfermo el pobre, pero yo lo he cuidado hasta el último. ¿Estás tomando pastillas? Sí, de la depresión. ¿Una a mediodía y otra por la noche, por lo que yo sé? Sí, sí, Juan. Pues te queda un cuarto de hora para quitártelas. Vale, veremos, a ver, si es verdad. Te lo digo yo, pero te vas a tomar estas que te voy a... Mira, te tomas. A ver si me vas a envenenar. ¿Ahora qué pasa? O sea, o fiáis para los gordos, o fiáis, pero para esto no fiáis. Ay, Juan. ¿Qué quieres? Quitame del medio ya. Oye. No tengo ni idea. Ay, déjame un poquito, hombre. Pero todavía se ha dicho, ¿muerto el bicho? No. No, no, no. Pero no, yo no me meto... Yo me automedico con lo que me da paloma. Otra cosa yo no tomo... Bueno, me da, que me lo cobra. Así es, paloma. Así es. Bueno, todo empezó cuando esta mujer, hace nueve años, decidió acabar con su soledad. Se separó con 52 años. No quisiste, hombre. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿A qué te dedicaste, Encarno? Pues a mis hijos. Ya cuando los casé. A mis nietos. Pero es que la madre que me trajo. Cada vez que decís estas cosas, fíjense, me dediqué a mis hijos, a criarlos. Cuando ya estaban grandes, se te ocurrió que había que casarlos. Sí. Como ya se habían casado y tuvieron nietos, ¿quién no cría a los nietos? La abuela. Y entonces ya... La abuela. Ya, ya, por menos mal que no decidió casar a los nietos. Y ya cuando han sido grandes, ya volaban solos y ya. Fue cuando empezó mi soledad. Es cuando ella empieza a sentirse sola, cuando los nietos ya también se hacen grandes, y ella ve que cada vez está más sola, recurre al Canal Sur. Estabas en lista de espera. Sí. Pero las niñas dijeron, este hombre que viene puede gustarle a Encarno. ¿Y te gustó? Me gustó mucho, sí. ¿Te gustó? ¿Llamaste? Sí. ¿Y hablaste con él en directo? Sí. ¿Me tengo que creer eso? Sí, sí. Te lo ha grabado, te lo puedes creer. Ya, ¿ustedes se lo creen? Sí, claro. No, ustedes porque están en contra mía, ustedes les da igual. Lo que diga ella a mí es... Pero, ¿qué ha dicho Juanquesito? No. Y además como así morrúos, no. Sí, es verdad. Lo que esta señora dice es verdad. Y resulta que tenemos... Eso ocurrió a las seis de la tarde, me acuerdo como si fuera hoy. Me parece que fue el 21 de abril de 2004. He mirado yo mi archivo y lo he sacado. Ahí está. ¿Qué tal, Rafael? Bien, ¿y tú? Bien. Nos podemos decir de tú, ¿no? Vale. Vale. ¿Qué? ¿De dónde eres? Yo de un pueblo de Jaén. Hombre, muy bien. De un pueblo de Jaén. ¿Cómo tú? Vale, yo soy de la provincia de Jaén también, ¿sí? Sí. ¿Qué tiempo tienes? 70. 70. Ah, 7, muy bien. ¿Rubia o morena? Mira, yo soy del color que me compro el tinte. Así que tú. Porque a esta edad... Que te tinta. A esta edad no podemos ser ni rubia ni morena. Esta mujer es muy sensata y hablando se la ve muy... Sí. Se le ve muy bien, ¿eh? ¿Verdad? Claro. Pues esta pudiera ser la mía. La hemos rescatado, pero verlo otra vez y verlo hablando es muy duro para la persona que... Muy duro, sí. Porque lo he querido mucho y él a mí también. Bueno, ese hombre esa misma noche te llamó. Sí. Lo que es la hormona, ¿eh? Que fuerte está. A las 12 de la noche. Llama a las 12 de la noche y ella, toda cariñosa, muy romántica, muy dulce, le dice ¿Qué horas son estas de llamar? Se merda. No, riéis, pero así soy. Pero usted... Y hay una frase que yo es que estoy... Yo es que no la puedo decir nunca, pero estoy deseando decirla. ¿Qué horas son estas de llamar a una casa decente? No se puede superar esa frase, ¿sí o no? Porque a un prostíbulo puedes llamar a cualquier hora. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo lo sabéis? ¿Habéis llamado a un prostíbulo? ¡Oy, oy, oy! ¡Qué fuerte la gente! Mira, voy a dejar el tema porque lo de Mairena están todos despendolados ya. Llama a las 12 de la noche y le dice, yo no me he podido esperar a mañana. Ya quería el hombre hablar contigo. ¿Tú sabes que yo calculo que llegó sobre esa hora al pueblo? Sí. Sobre esa hora llegó, sí. Y fue a llegar y me llamó. Pues qué maravilla, ¿no? Vaya. ¿Qué interés el hombre? Yo iba a acostarme, sentar en la cama, digo algo a pasar en la familia. Sí, porque siempre nos ponemos en lo peor. Claro. Nunca decimos, mira, me han llamado para regalarme otro coche. No, no. No. Bueno, fíjense, ¿a qué distancia estaba donde vivías tú de donde vivía él? Un poco más de media hora. Muy bien, las mujeres calculan en tiempo, los hombres en kilómetros. Quería demostrarlo una vez más. Unos 20 kilómetros. Sí. Eva se ríe porque, Eva, tú le dices, ¿qué se tarda de aquí al baño? Y te dice, siempre tiempo, nunca. ¿Te das cuenta? Las mujeres calculáis en tiempo. Yo no sé calcular en otra cosa. Ella ha ido 11 millones de veces a Málaga y ella, el otro día, memorizó por fin los kilómetros que... En fin, ahí donde se la ven, no fue detenida ayer en la ITV de milagro, pero luego eso es lo contrario del otro día. A lo que vamos, ¿por qué te gustó ese hombre? Porque lo vi muy sincero y muy bueno. Desde el principio que lo escuché hablar, lo vi muy bueno y muy sincero. ¿Y tus hijas te vieron ilusionada? Sí. ¿Llevabas sola cuando te llamó este hombre cuántos años? Pues entre unas cosas y otras llevaba 17 años. ¿Hubo cita? Sí. ¿Dónde os citasteis? En la estación de Úbeda. Donde no os viera nadie, ¿verdad, canalla? Sí, nos vio mucha gente. ¿Qué gente os vio? Porque era el mercadillo. ¡Madre qué pario! Van a esconderse a Úbeda y hay mercadillo en Úbeda y está allí metido todo el pueblo. Oye, mala suerte o no? Pero ¿sabes lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Cállate, no te puedo creer. Que yo, como a él lo conocía, me dice, ¿qué ropa vas a traer? Digo, un traje y una camisa blanca. Y él estaba así hablando con un señor en la puerta de la estación y yo asomé por donde los autobuses. Y dice, cuando te vi, dije, aquella purga que viene por allí es. ¡Como soy pequeña! ¡Qué lástima! Eso dijo, sí. Eso dijo. Yo sé lo que tú cuentas porque de mí han dicho al revés. Aquella jirafa que ves por allí... Ya, sí. Cada uno un poco... Hombre, pero tampoco soy tanto una purga. No. ¿No? No, no. Claro. Yo no he dicho nada, tampoco. Yo soy una jirafa y me he callado, Leche. No, pero es que lo digo yo, que una purga, Juan, ya la pisas y no la ves. A ver, dime la verdad. El hombre llegó y emocionado, y yo creo sin maldad. Pero cuando sales con una persona chica es muy cómodo echarle el brazo. Sí. Porque vas andando y ese brazo va descansado, va ahí apoyado. ¿Sí o no? Sí. Y el hombre, dime la verdad, ¿intentó echarle el brazo por encima? Sí, muchas veces. ¿Y tú qué hacías? Se lo quitaba. Porque me conocía mucha gente y como estábamos dando una vuelta en el mercadillo... O sea, que si no hubiera habido nadie, dejas que te toquetee, ¿no? A lo mejor, claro. Pues ya llevaba muchos años. Con rabia. ¿De qué os reís? Si vosotras hubierais hecho lo mismo. Claro. Y más 100 mercadillos. Que vais locas por subiros a la furgoneta a probaros la ropa interior esa. A ver si un día les traigo un vídeo que hice yo de una señora que se probó una faja en una furgoneta. Pero, cuidado, que la señora se prueba en la faja con el pantalón puesto. ¿Sí o no? Pero entró una amiga, porque le dijo, Mari, échame una mano. Y entró la amiga en la furgoneta a ayudarla a ponerse la faja a la otra. Todo esto me lo han contado porque tuvimos que sacarla de los hierros de la furgoneta, la volcaron. Pero bueno, no quería perderme. Bueno, muy importante, primer día. Fuisteis a conocer a tus hijos. Él, tú conociste al suyo porque fue a recogerlo a él, a tu pueblo. Porque no había coches desde mi pueblo, al suyo. Es difícil de creer, pero desde el primer momento, ¿cómo os llevasteis las familias? Muy bien. ¿Cayó bien en tu casa? Yo les caí estupendamente y ellos a mí también. ¿Las señoras creen que eso no es posible? Hemos sido una familia. Bueno. ¿Qué tiempo tardasteis en convivir? Tres meses. Bueno, empezaste yendo tú los fines de semana. ¿Era tan agradable como parecía? Sí, venía el hijo y la nuera y eso a por mí y luego me traían a mi casa. ¿Estabas cómoda con él? Mucho. Ya estaban juntos los dos, hacía poco tiempo. ¿Y vinisteis al programa? Diez días. Que tú decías, me pasa a mí un poco pronto. No quería, pero... Te lió. Estamos viendo imágenes también de aquella vez ya con la mano dada, los dos. Él es el señor que está debajo de la corbata. Ahí es, ¿vale? Pues, ocho años conviviendo con él, ¿puedes haber sido tú más feliz en ocho años con él que en 28 de casada? Sin duda. Mucho. Porque todo lo que he tenido ha sido bueno. ¿Conseguiste que dejara el tabaco? Sí. Porque estaba muy mal de los bronquios. Dices tú que ya tarde. Ya cuando estaba aquí, ya estaba mal. Ya he estado tres o cuatro años desde el sofá a la cama con el oxígeno puesto. Y muchas veces al hospital, en fin. Tú no... Te me vas a permitir que te diga que no es justo el pensamiento que tienes para ti. No eres justa contigo porque él falleció un momento que bajaste a la cafetería, pero eso te tortura desde siempre. Eso no lo tengo, sí. ¿Por qué? Pues porque el hijo nos dijo a mi hijo y a mí que siempre está. Pero digo que ¿por qué crees...? ¿Por qué te torturas de esa manera? ¿Por qué te... Porque yo quería haber estado al lado de su cabecera cuando hubiese expirado. Pero, hombre, mujer... Ya que tanto he pasado con él. También tenías que comer. Ya, pero me paré en medio del camino a coger un sándwich de bebeldila... Y estando a medio de comer nos llama el hijo que se quedó. Ya se ha muerto. Y eso es lo que a mí me duele. Los días se te hacen muy largos. Por eso estás aquí. Porque estás triste. Sí. Esta señora, si quiere, nos va a contar cómo combate la soledad ella. Y sepan ustedes que lo hacen muchas de las personas que vienen. Y lo hace de la siguiente manera. ¿La tele? La tele. ¿Todo el día viendo tele? Todo el día. ¿Aburría ya de tele? Aburría. ¿Cómo haces que los días sean más cortos? Me levanto tarde. Y me acuesto temprano. Para que la noche también sea corta. Tarde, que diga. ¿Entiendes? O sea, si te levantas tarde y te acuestas pronto, son menos horas que estás despierta. Mira, me acuesto tarde. Para que la noche se haga más corta. Y me levanto tarde para que el día se haga más corto. Porque no salgo de mi casa. Para que pase rápido. Para que pase antes. Y no pasa antes. Las horas son las mismas. ¿Qué es lo terrible? Tres, cuatro días sin salir de mi casa. Si salgo a comprar largo. O al médico, en fin. Pero yo así, amiga y eso, a visitar a una cuñada que tengo mayor que yo. Y a esto hay que sumarle dos situaciones que le preocupan, como a casi todas las personas que vienen. Que están solas, permanentemente solas. Uno, miedo a que te pase algo. Sí. Y nadie acude. Y nadie me pueda socorrer. Y el otro, miedo a que entre alguien. Sí, miedo a que entre alguien y me haga algo, como se está viendo en la tele. Sí. Bueno. Un hijo, viendo cómo estás, se ha ido a vivir contigo. Es que se separó y se vino conmigo. No tuvo más remedio. No tenía dónde irse, que está ahí en el público. Vale, pero resulta que se ha echado novia. Sí. Y ahora pasas también... Pasa más tiempo con la novia que conmigo. Algunas noches también duerme fuera este hombre. Sí. Y tú, además, tus hermanos están en Madrid. Sí, toda la familia. Tienes una cuñada, pero que está ya mayor, la mujer, casi 90 años. Sí. Y casi no sale. Conoce, es verdad, a casi todo el mundo en el pueblo. Pero no para salir con ellos. No. No te ves saliendo. Esta mujer que realmente nació en Villapalacios, en Albacete, segunda de siete hermanos. Sí. ¿A qué se dedicaban tus padres? Pues a lo que salía. Tus padres eran muy buenos, pero dices que tu madre tenía más genio. Mi madre. Tu madre. Tenía un poquito más genio que mi padre. Mi padre era muy bueno. Es que mi madre sufrió mucho y por eso quería. Tu madre tuvo una vida muy difícil porque tu madre sobrevivió de lo que le daban los vecinos. Eso mismo. Tu infancia, muy mala. ¿Por qué tan mala? Pues porque no había para comer, ni había de nada. Y desde muy pequeña sirviendo y lavando y pasando hambre, medio encuero, medio escarzo. ¿Comíais lo que pillabais? Lo que pillábamos. Hay gente a quien las coles no le gustan. ¿A quién no le gustan las coles de Mayrena? Ahí hay una señora, dos, tres, cuatro, cinco por allí. Se ve que están esperando que yo las vaya contando. No levantan la mano todas a la vez, leche. ¿Qué tenéis que hacer? No me vais a tener toda la tarde contando. Las coles tampoco le gustan a Antonio. ¿Y las coles de Bruselas? Esa no. O sea, sí. ¿Por qué huelen tan mal las hijas de Sue? A qué más huelen más. Las coles no gustan. Pues si les digo con qué las cocinaba su madre, les van a gustar mucho menos. ¿Por qué tu madre hacía las coles con qué? Con cebo. Con cebo. Que le daban en las matanzas allí en sitios. ¡Joder! Bueno, la guerra te pilla con tres años. Si te salvas es porque tu madre os coge... Nos coge a un hermano más pequeño y a mí de la mano corriendo. Y nos fuimos a donde estaba mi padre trabajando, cerca del pueblo. Pero para que se hagan una idea de que la cosa no iba en broma, tú, las únicas zapatillas que tenías, se te queda una atrás. Se me cae una y no me vuelve. A un metro y medio donde tú estás. ¿Y tu madre qué dice? No, no, no. Vámonos, vámonos. Nos la cogimos corriendo. No se pararon ni a coger las zapatillas. No, no. Fíjense ustedes si creían que iban a morir. Qué barbaridad. Fíjense en la ingenuidad. Se refugiaban en los corrales pensando que no iban a tirar bomba en los corrales. Debajo del bardal, ¿tú sabes lo que es un bardal? No. Pues una pared, ponen broza, así, para cuando llueva, y así en medio, estos señores sí lo sabían. Y nos ponía debajo del bardal acostados en el suelo. Bueno, es que en cada sitio lo llaman de una manera. Para que no nos cayeran las bombas. Tu padre se fue a la guerra y lo de tu padre me parece genial. Su padre va a la guerra, se asoma, ve lo que es la guerra y dice, a mí esto no me gusta. Y coge y se vuelve al pueblo. ¿Sí o no? Y vinieron en aquella época con el follón que supone una guerra. ¿Ustedes le pueden creer que se orientaron y fueron a por el padre? ¿Y se lo volvieron a llevar? Sí. Pero, tu padre dijo que lo pasó muy mal en las trincheras, que debió morir a mucha gente. Muy mal, sí. Y no le pasó nada en la guerra a tu padre. No. Volvió. Al colegio no fuiste ni un día. Ni un día. Si sabes leer y escribir es por tu trabajo. Te lo cuento. Sí. Porque estaba sirviendo y el encargado de la casa me compró una cartilla primera de estas que había y me enseñaba a leer. Y yo cuando estaba sola cogía un periódico, me metía en el baño y yo sola me iba juntando las letras. Y así aprendí a leer. Tus padres te criaron pobre pero enredadices. Mucho. Y tu padre te dijo algo que esto no es broma lo que ella dice. No. Esto lo hace, yo comprendo que a lo mejor con un desconocido al principio la gente hace este tipo de trucos o de pruebas o de trampas a ver si caes. En algunas casas sepan ustedes que cuando se contrata a una persona se dejan cosas de poco valor a la vista para ver si la persona que se queda allí trabajando lo coge o no lo coge. Y tu padre te advirtió. ¿Qué te dijo tu padre? Pues mi padre nos decía, porque es que nos juntábamos tres y cuatro sirviendo, nos decía, si veis en el suelo algo, cógelo y decir, tome usted señora, que me lo encontro en el suelo. Porque te decía, eso son pruebas que hacen los señoritos. Y tú sabes que a mí no me gusta eso, que somos honrados y no, no me gusta eso. Y no lo hacíamos nunca, jamás. O sea que son pruebas que se hacen. Claro, claro. Dejar una cadenilla en la cómoda del dormitorio, dejar dinero en efectivo a la vista para ver, ¿vale? Estuve en un banco sirviendo y me dejaban mucho dinero en el suelo. ¿En el suelo? ¿En el suelo? Claro, yo tenía que ir a la presa. Pues lo andan buscando ahora, ¿sabes lo que te digo? Claro. Los hijos de su madre. Claro. Porque lo han cogido del suelo, lo han cogido del techo, de las paredes, lo han cogido de todos los lados. Se ve que... Vaya, vaya. Atención, que hoy se ha hecho público, hay búsqueda y captura para cinco directivos de la caja de ahorro del Mediterráneo. Esta es la primera vez que sucede que los buscan para hacerlos responsables de la situación concreta de esa empresa. O sea que se está complicando la cosa. Ya tocaba, ¿eh? Siempre habéis trabajado, habéis tenido fama de trabajadores, siempre te ha salido de trabajo y conoces a tu único novio trabajando. Sirviendo en Villanueva y yo era de Soliguela, yo estaba en Soliguela mis padres. Se acercó a él y empezó a salir esta señora conocida como La Pulga. Pero después de cuatro minutos estamos con ustedes. Como ustedes saben, todos los días a esta hora son las cinco y veintiún minutos. ¿Vale? Lo digo para que... Porque hay gente que no ha cambiado la hora todavía del invierno. ¿Vale? El caso es que estamos hablando con una señora que se llama Encarna, que viene de Villanueva del Arzobispo, 80 años, separada hace 28, con tres hijos, tuvo cuatro, seis nietos, que dice que ha pasado los años más felices de su vida gracias a este programa. Hace nueve años esta señora intentó acabar con su soledad y lo consiguió con un buen hombre que con el paso de los años ha fallecido y viene con la intención de dejar atrás esa tristeza, esa amargura, porque como ella ha estado tan a gusto, piensa que puede volver a estarlo. Y le da igual la edad que tenga, va a luchar contra esa soledad que le obliga a intentar acortar los días acostándose pronto y levantándose tarde, para que la noche sea lo más larga posible y el día lo más corto posible, porque le es muy penoso estar todo el día viendo la tele, saliendo para hacer los cuatro mandados y aburrida y amargada en su casa. Se ha quitado el luto para venir. Y te sienta muy bien. Tus compañeras, que yo no quería. ¿Te lo han quitado ellas? Sí. Pues te encontrarás, eso te lo encontrarás en el mercadillo de Úbeda, porque estas venden allí mucho de lo que, mucho de lo que quitan aquí, lo... Bueno, ha pasado hambre esta señora, porque vivió la guerra tan de cerca que tuvo que huir de los bombardeos. Aprendió a leer mientras trabajaba, mientras servía, se crió pobre y honrada, pero nos contaba también que conocía a su único novio trabajando. Te presentaron al amigo del novio de una amiga tuya y se te arrimó. ¿Te echó el brazo pronto como...? No, 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 no. De eso nada. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Eso no era ni Sodoma ni Mairena. No, no, no. O sea que... Total. ¿Tú tenías alguna idea de lo que era un novio? ¿Tú tenías experiencia de algo? No había hasta novia nunca. Me puse novia por ponerme. ¿Porque era la costumbre? Porque mi amiga estaba novia también y para salir los cuatro juntos. ¿Qué les parece? Es que ella dice, a mí me gustaba regular. ¿A ti nunca te gustó? Regular. Ni sí ni no. Pero es que... Como que vestía un poco tener novio. O sea, tener novio era lo que había que hacer. Lo habitual. Si tu amiga lo tenía y la otra amiga lo tenía y la otra amiga... Resulta que si tú no lo tenías estabas como mal vista. Claro. Ahora al revés. Ahora está mal visto tener novio. Ahora está mal visto, sí. Yo por eso... En fin. ¿Tuvo que pedir la puerta? ¿Tuvo que hablar con alguien? Sí. ¿Con quién habló? Con mi padre. ¿Con tu padre? ¿Qué dijo tu padre? Pues mi padre si la quiere sigue. Si no, déjala. Bien. Y ese hombre dijo esto que les voy a decir como prueba... de que sí la quería. Piensen en la época, ¿eh? No se salía nunca. No había fines de semana. De sol a sol. Solamente en la feria de tu pueblo... sacaban la cara un poco... para divertirte. Y le dice él al padre... Fíjese usted si yo quiero a su hija... que ahora mismo, hoy... son las fiestas de mi pueblo... y yo estoy aquí. ¿Eso es una prueba de amor? Era lo que había entonces. Y el padre al oír eso... dijo... Pues sí, si que la quiere, oye. Fíjense. Qué cosas. Lo que han cambiado. Te besó. ¿Tú querías o luego te lo quitó? No, no, no. ¿Y la verdad? No, la verdad, yo... ¿Que tú has sido muy beso conas siempre? Que no me di cuenta. Y soy... Y soy... Bueno, ¿y qué pasó? ¿Cuándo te besó sin querer? Que le dio un guantazo. Pero grande. Ella se ríe. Pero es que le dio un guantazo. Sí. Dice que luego hubo más besos ya sin guantazo. Regular. No mucho. Uno sí, uno no. Un guantazo sí, uno no. No, guantazo ya no hubo, nada más que otro. Bueno, te vas a Madrid con los señores con los que trabajabas. Sí. Llamas a tus hermanas. Sí. Y te las llevas. Sí. Pero es que luego te llevaste a tus padres. Sí. Toda la familia fue a parar a Madrid porque tú tiraste de ella. ¿Te cuento? Sí. Porque es que mi padre estaba cegando una vez con un tío mío, primo hermano de él, de mi padre. Estaban cegando. Y tiró mi tío la hoz. Dice, me voy voluntario a la mili. Y se fue y estuvo con el general Moscardol mucho tiempo. Y ya se hizo teniente coronel. Y entonces me dice mi tío que fui a visitarlo. Dice, tráete a tu familia, a tu padre por lo menos, tráetelo que lo voy a colocar. Y me lo llevé. Cuando se vieron en la estación que fue él conmigo a esperarlo, se abrazaron llorando. Hacía 25 años que no se veían. Desde que sortó la hoz. Que no se veían. Y lo colocó a trabajar. Luego ya empezó a llevarse a mi madre. En fin. Bueno. El caso es que aquí viene ahora una situación, de verdad. Piensen cómo las cosas se lían de la manera más tonta y le complican la vida a uno de la siguiente manera. Mira, tu novio vivía con vosotros. Sí. Le sale un tiempo de ciega en Toledo y se queda en casa de tus padres mientras llega la ciega. Sí. Por una tontería, que es una tontería, tu novio tenía la maleta debajo de la cama. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Pues que mi novio estaba por ahí fuera tomando solo lo que fuera y él tenía la maleta allí. Mi madre estuvo fregando y le dio un trastazo con el fregón a la maleta. Porque es que no estaba ya a gusto mi madre. Digo, mamá, no le dé usted esos porrazos a la maleta. Dice, ya estoy harta de maletas y de amo. Y cuando vino, se lo dije. ¿Tú se lo dijiste a tu novio? A ver, claro. Mi madre le ha dado cuatro golpes a tu maleta y ha dicho, estoy harta de maletas. Y de novio. Y de novio. Y de amo, sí. ¿Y qué hizo a tu novio? Pues ya empezaba a decir, ya desde por la mañana venía calentándome. Vámonos, vámonos. Porque le dijo a mi padre que si me dejaba ir a la comunión, le dijo que no. Vámonos, vámonos, que nos fuimos. Él iba a tener una comunión. Ella va a hablar con el padre que se quiere ir. Le dice que de ninguna de las maneras. Dice, bueno, pues por lo menos despedirlo en la estación. Y atención, público. Ella se monta en el vagón para despedirse. Y él no te deja bajar. Arranca el tren. Arranca el tren. Y ya no me pude bajar. Y me puso la mano así, toda, que no bajara. Se puso por delante la puerta. ¿Se hace de noche? Sí. ¿Dónde dormís? En una posada. Y en esa posada, y sin entusiasmo ninguno por tu parte, pierdes la virginidad. Y ahora hay que volver para tu casa. ¿Qué pasó? Pues que me cerraron la puerta. No quisieron que entrara. Me tuve aquí el igual. La primera vez no le abren la puerta. La segunda vez se cruza con su padre en una boca de metro, se abrazaron, le pidió perdón y aquel día hicieron las paces. Pero tú dices que sabías que tú ibas a ser una desgraciada desde el día antes de la boda. Tú ya no te querías casar, ¿a que no? No. ¿Te casaste por miedo? Me casé por miedo y porque su hermana anda en calma, no hagas eso, venga, cásate, venga. No quiero decir los motivos, pero es que sé. ¿Tú no quieres decirlo, los puedo decir yo? Dilo. Si no te parece bien, no lo digo. No, si como es verdad. Sí. A ver, día anterior a la boda, su hermano bebe un poquito más de la cuenta, el hermano del novio, ella está acostada en su cama y el novio le dice, levántate que mi hermano ha bebido para que se acueste ahí mi hermano. ¿Tú le dices? Que no. Que no, que tú estás... Que yo estoy en mi cama y yo no tengo por qué levantarme y lloviendo a mares que estaba. No vamos a contar detalles, pero hubo violencia. Sí. Tu suegro te vio llorando, se lo llevó a él a un olivar y le estuvo diciendo que lo que había hecho no se hacía. Sí. Y al día siguiente se casaba esta señora, ¿eh? ¿Tú te pasaste la boda y la celebración? Cogiendo aceituna. ¿Y llorando? Y llorando. ¿Tú no te querías casar? No. Lo único, lo único, lo único bueno de tu matrimonio, dices tú, tus cuatro hijos. Cuatro hijos. Lo demás, aguantaste por tus hijos porque estaba muy mal visto eso de separarse. Sí. Pero tu marido no es que te tratara mal a ti. Solo. ¿Es que a tus hijos? También. Sobre todo al mayor. Sobre todo al mayor. Si alguno de ellos llegaba tarde, ¿qué pasaba? Pues que no los dejaba entrar a la casa. Y llegarían a las nueve y media o por ahí. No tarde. Se quedaban en la calle sin cenar hasta el día siguiente. ¿Y si era invierno? Igual. Ahora una cosa sí la tiene o la tenía. Muy trabajador, ¿eh? A nosotros no nos ha faltado nada que comer, ni un duro ni nada. Eso sí. Días de fiesta y de todo trabajando. Ahora que yo he estado a su lado trabajando y mi hijo desde pequeño. Con 52 años son tus hijos los que te convencen. ¿Qué te dicen? Pues mi hija me dice, mamá, venga, si esto no es vida, sepárese, déjeselo y sepárese ya. Y le hice caso. Sí, te separas, pero tienes que convivir con él ¿cuántos años más? Para que la gente se sitúe, lo que cualquier persona pueda aguantar. Y mientras casé a mis hijos y todo eso, 17 años. Aunque no esté a lo mejor ahí puesto. Él arriba y tú abajo. Y yo abajo. Menos mal que con el tiempo compraste un piso y ya dices que es cuando respiraste tranquila. Sí, sí. 20 años sin querer saber esta señora nada de hombres. Nada. Hasta que conoces a Rafael. Sí. Y esto sí que te cambió la vida. Este sí. Yo sigo todavía maravillándome de la capacidad de aguante, de la presión social para que la mujer pasara y tragara y aguantara por todos los medios posibles. La familia, las amigas, la sociedad en general, los que crean opinión en los pueblos son los que destrozan vidas. No hay libro para escribir todo lo que yo he pasado. Quiero que sepas que, como tú bien sabes, nos vamos a saltar. Sí. Porque si no, claro. Porque si no, vamos a hacer pasar muy mal rato a la gente y tú no tienes por qué. Sí, sí. Pero también les digo, imagínense lo que es para nosotros como equipo el saber que con esto que hacemos para que ustedes se entretengan en casa, a una persona así ha tenido ocho años de buena vida. Ocho años de consuelo, de disfrutar, de no irse de este mundo sin haber tenido una persona cariñosa a tu lado. Sí. Pero hace cuatro años estabas tú en el hospital con Rafael, que se había fracturado un brazo cogiendo espárragos. Cogiendo espárragos, sí. ¿Y te comunican? Y me llama mi nieta diciendo, abuela, que mi padre se ha muerto. Tiré el teléfono y todo porque no me lo creía. Me vuelve a llamar otra vez y dice, sí, abuela, que se ha muerto mi padre. Y hablé con él esa mañana. ¿Un infarto se lo llevó? Sí. Al no estar sola, ella dice que encontró un consuelo muy grande en Rafael. Sí. Que te ayudó en todo lo que pudo. Te consolaba. Y tres años y medio sola, y después de ver que su vida es todo lo contrario de lo que ella quiere, y además que no se lo merece como nadie que no quiera vivir en soledad, pues ha pedido ayuda al programa y tiene la esperanza de que le vaya tan bien como le fue con Rafael. Sí. ¿Cómo es la persona que buscas? Siendo como era Rafael, me sobra todo, Juan. Quiero que se cuide él y que sea curioso y que... Una buena persona. Una buena persona, que me quiera. Ojalá que en la provincia de Jaén. Sí. Pero que si no es y es bueno... De donde sea. Tú has dicho que mientras no sea de Mairena, que sea de donde sea él. Yo, a mí me ha parecido fatal, pero lo ha dicho ella. Te queremos, te queremos. Yo digo con... Tengo un hijo mío ahí sentado, ¿eh? ¿Eh? Un hijo que tengo ahí sentado. Sí, lo hemos mostrado varias veces en pantalla. Sí, sí, lo hemos mostrado. Ah, vale. Lo saludamos y le agradecemos, evidentemente, que esté aquí. Yo no he querido darle la tabarra tampoco, pero... Nada. Sabemos que está aquí Claudio. Claudio. Le he preguntado cómo te llamas y me ha dicho yo, Claudio. Yo, Claudio. Y he pensado que era él, ¿no? Digo... Claro. Me gusta mucho que venga acompañándote, porque... De verdad, Claudio, ahora fuera de broma, no sabes lo que es para la madre. Ya está ahí la llamada. Bueno, tengo una llamada. Para el padre que venga un hijo con ellos, porque te contaría que hay muchos que ni siquiera vienen al programa estando desesperados. Porque sus hijos, hasta la puerta del coche que los trae, les están amenazando, chantajeando. Eso es muy fuerte. Terrible. Eso es terrible. Algún día... No debo hacerlo, pero algún día a lo mejor... ¿Sabes lo que ustedes? Como yo tengo esta pedra, a lo mejor algún día cuento cosas que es difícil de justificar. Que te ponen el estómago... Así que gracias por estar aquí con ella. A ti, a vosotros. Y nos decía que ojalá sea este señor más o menos de su edad, que no sea un hombre que tenga vicios, que ella consiguió que este hombre dejara de fumar y que le guste el campo. Porque a esta señora le gusta ir a coger espárragos siempre y cuando el que va no se parta el brazo, como hacía Rafael. Pues vamos a hablar con este hombre. ¿Quién me llama? Yo creía que no me iba a llamar nadie. Si tú creyeras eso, no vienes. No, sí, digo por si acaso, me llamara alguien. Por si cayera la... Yo sé que sí llaman. Tienen que llamar, ¿cómo no te van a llamar, hombre? Sí. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Nombre, por favor. Rafael. Rafael, a ver si se repite la historia y es un buen hombre. Sí. Rafael, está impresionada por tu nombre, porque su marido se llamaba Rafael. Vamos, su última pareja, perdón. Gracias, Rafael, por llamar. Pues sí, sí, si nos hacemos pareja, no va a pasar lo peor que con ese señor que ha estado antes. Yo, pasándolo como este señor, todo me sobra. Soy muy cariñoso y muy buena persona. Eso me pasa a mí también. ¿Qué edad tienes? 82 años. Muy bien. ¿Te gusta el campo? Bastante, me he criado en él. Y yo también. Vaya. ¿Tu estado civil? Viudo, pasé tres años. Más cosas que quieras saber. Pues nada, que no fume, que no beba. Fumar, no fumar, mi vida. Beber, me loco un besito de vino comiendo. Ya, si comiendo yo también me lo bebo, sí. Eh, no, está también de edad, está también de edad. Aquí, en cuanto te descuidas. Pero Rafael, ¿de dónde eres? Ay, Rafael. De Linara, ¿caí? Ay, qué bien. Muchas gracias, Rafael. Ay, qué bien. A ti, por estar ahí. Ay, qué bien. ¿Y cómo estás de salud, Rafael? Yo estoy bien. Estoy bien, bien. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Bueno, pues yo también, yo también. Yo ya me estás viendo que también estoy muy bien y estoy todavía muy ágil y todo. Sí, sí, sí. Me gusta mucho caminar y andar. Sí, yo también ando. No mucho, pero me gusta andar. No, pues hay que andar, déjate de leches. Sí, sí. Sí. Pues, Rafael. Sí. Muchas gracias por llamar, Rafael. Ya sabes que le damos el teléfono a la señora y ella es la que te llama. ¿Qué quería? Tienes hijos. Tu llamada, gracias. Tu hijo. Oye, ¿tienes hijos, Rafael? Tres. ¿Y están casados ya? Todos. Estoy solito. Ah, tú estás solo. Vale. Vale. Bueno. Pues ya está muy bien. Te espero tu llamada, hija. Sí, sí, yo te llamo, sí. Y gracias. Gracias a ti. A ti, Rafael. Un abrazo, hombre. Adiós. Adiós. Ay, Rafael, 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 Rafael. Rafael, 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 cada vez que no miente. Cada vez que miente a Rafael me voy a acordar del otro. Pues cambian el nombre. No, hombre. Me gusta porque así me lo va a recordar más. Bueno, pero si ves que el nombre... No. Yo le decía muchas veces a Rafael Lucero. ¿Lucero? Lucero le decía. ¿Dónde está Lucero? Le decía mucho. Sí, eso es muy de abuelita. Pega mucho, ¿verdad? Lucero. ¿Y mi Lucero? Cuando te... Sí. A mí no me importaba que me digas. A mí también me decían Lucero. Pero luego venía la parte que no me gustaba. Y era que mi tía chupaba un pañuelo y me quitaba el chocolate de los lados así. Y mejoraba, porque al principio me escupía directamente en la cara. O sea, ¿qué decirte con esto? Fue un periodo transitorio ahí. Ay, qué madre. Tú llámale como tú quieras. Llámale a Alfredo. No. O si se gustó. Yo no llamo a Rafael. Y él me decía a mí cariño, siempre. Me llamaba. Bueno, pues con este Rafael hay que empezar una nueva etapa. No te quedes anclado en el otro. No, no, no. ¿Vale? Ya lo pensaremos bien. Y trataremos lo mejor. Bueno, va a salir bien. Oye, compañeros de arriba, que se me ha olvidado ahora que he dicho anclado. Por favor, a ver si encontramos, que estoy convencido que sí, imágenes del mayor barco del mundo, que está atracado ahora mismo, tengo entendido, en el puerto de Algeciras. ¿Vale? Quisiera mostrar esa imagen. Como he dicho anclado, porque les voy a contar algo del ancla de ese barco, porque es digno de que ustedes vean un monstruo de esas dimensiones. No se conoce nada igual. Para que ustedes sepan, para arrimarse a puerto, han tenido que empujar tres remolcadores en el costado para pegarlo a puerto. Ahora, tiene que entrar con toda la maquinaria apagada y todo, porque cualquier error se lleva al puerto por delante. Es una cosa monstruosa. Casi 420 metros de largo tiene el barco. Ahora, a ver si... Es que merece la pena que ustedes lo vean, como curiosidades, que les mostramos aquí de vez en cuando. Y porque el puerto de Algeciras es uno de los más importantes del Mediterráneo, por no decir de Occidente. Pero vamos, ahí lo tienen ustedes. Ahí tienen ustedes ese barco. Ese barco tiene capacidad para... Piensen que cada contenedor es un camión. Se calcula que al máximo de carga le caben 1.800 camiones. No sé si me han entendido bien. ¿Vale? El ancla, que era lo que les quería contar. El ancla tiene una cadena cuyo... La cadena está compuesta por eslabones. Cada eslabón pesa 300 kilos. Fíjense qué máquina para recoger... Se calcula que llenar el depósito supera el millón de euros de combustible. Es decir, toma las llaves y le echas tu combustible y luego me lo dejas en la puerta. No te va a hablar más ese hombre. Pues ahora vamos a hablar con otro señor que dice... Mi hija, lo primero, por delante, para él y para muchas de las personas que vienen al programa. Mi hija y yo ya no estamos solos. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tu vida ha cambiado por completo, pero ¿en qué ha cambiado, Antonio? Bueno, pues ha cambiado un 100%, porque de antes estaba yo solo con mi hija, estaba pendiente a ella... Después de 50 años con tu mujer. Sí, sí, 50 años de felicidad. Y entonces pues se terminó esa etapa porque fue ponerse mal a morirse. A los dos años vine aquí porque mi hija llamó al programa y vine al programa y me dieron una lista cuando me fui y otra lista que me mandaron cuando llegué a Almería. 52 llamadas. Exactamente. Pero vamos a decir que nos visitó en el 2011 viudo y tenía una hija de 31 años con él y sepan ustedes que nos contó esto. Ahí está su hija, que es la que ha liado todo esto en parte, es la que dejó el mensaje en el contestador. Sí, porque ella está preparada y sabe mover móviles, sabe llamar por teléfono, sabe todo. Hombre, sabe que trabaja, que tiene novio y que es la que te ha animado a ti, papá. Sí, sí. Vamos que yo me caso cualquier día o la lío y tú te quedas solo. Pues eso es lo que dice. Entonces me ha animado, ha marcado ella en el contestador, ha dejado un mensaje y, en fin, pues estamos aquí. Lo vino a un circo a Granada, la se apartó en batería y lo contrataron. Lo contrataron de batería para el circo. Para el circo. Y él, estando en el circo, habla de ti. Mi hermano me presenta, mira, aquí te presenta el dueño del circo, habla con él para que tú colabores aquí en ayudar, a montar, a desmontar, a cargar camiones, a descargar y entonces que tenga una compensación económica. Tú vas como obrero manual. Sí. Y de repente formas parte del espectáculo siendo trapecista. Ahí lo tienen ustedes, cabeza abajo, colgando de la parte más elevada del trapecio. Conoce a su mujer en el circo porque en el descanso de la función sale con su batinga a relajarse allí a la sala de espera y sale una señorita a comprar pipas. Entonces pasó ella por allí y entonces pues le hablé y entonces quedamos con ella, la acompañé a donde estaba trabajando y a las cinco fui a recogerla y la acompañé a su casa. Y ahí comenzó la historia de amor que lleva a que naciera su primer hijo, más tarde se casaron en Granada, lo celebró en el circo con toda la compañía. Hace dos años ella fallece prácticamente de repente. Busca a una mujer que primero acepte a mi hija como hija y después a mí como compañero. Así lo dijiste. Te organizaste con las llamadas. Esto me gusta mucho. A ver, ¿cómo se organiza un hombre que tiene 52 llamadas? ¿Qué métodos utilizas? Bueno, eso es un método muy sencillo para mí, ¿no? Cuando llegué a Almería, pues al otro día, como tenía el tiempo todo el día libre porque mi hija se iba por la mañana y no venía hasta por la tarde, pues llamaba a una mujer, llamé para darle las gracias a las primeras que yo me llevé de aquí la lista. Y después, pues llamé una a una y cuando ya me decidí a, después de saludar a todas o a casi todas, me decidí ya a hablar en serio con ella en el sentido de que yo buscaba una pareja estable que aceptara a mi hija, que me aceptara a mí, no una cosa de pasajera. Y según te contestaban, ibas poniendo estrellas. Cuando era muy joven, porque me llamaron, me hubiera de 50 años, pues yo ponía una estrella. ¿Una estrella era? Una estrella en el número que me habían dado y en el nombre, porque era muy joven y entonces sabía que era joven. ¿No te interesaba? No, no me interesaba porque yo buscaba una... O sea, menos una estrella, 5 era la que más te gustaba. Exactamente. Entonces yo iba clasificándolas cuando me hablaban, me decían cómo habían vivido, qué habían hecho, en qué habían trabajado, en qué habían... O sea... ¿Cuál había sido su vida? Exactamente. Pues yo iba clasificándolas por estrellas. Muy importante que lo primero que aceptaran a ti. Exactamente. Yo cuando llegaba una mujer joven, no es que la despreciaba, pero yo tenía en aquel momento 73 años y yo no podía juntarme con una mujer de 50. Porque era una equivocación por parte, y por parte de mi hija también, porque no puede ser. Y en fin, y ya pues... Pero hablaste con todas menos con una atención pública que no le cogía el teléfono. ¿Cuántas veces llamaste? Sí, pues bueno, yo estuve aquí el día 7 de junio, estuve intentando, hablé, tuve muchos contactos, ¿eh? Y conocí a muchas mujeres. Fueron a verme a Almería y yo no podía desplazarme porque tenía a mi hija en la escuela. Conocí a muchas mujeres, pero ninguna llegaba a lo que yo iba buscando, ¿no? Y tú insistías con una señora que no te cogía el teléfono y le dejaba el mensaje en el contestador. Sí, yo llamaba a una señora de Jaén y nunca estaba. Y porque empecé primero por todas las de Almería, ¿no? Y después empecé por Jaén. Y entonces no la cogía nunca. Bueno, pues volvía a llamar a otra, hablaba con otra, conocía a otra. Pero al otro día volvía a llamar a la que no podía haber hablado con ella, que le había pertenecido por el escalofón de la lista, ¿no? Y entonces, pues, no estaba tampoco. Bueno, pues llegó el mes de agosto y no pude localizarla. Y yo y mi hija nos fuimos a Granada, de vacaciones. Y entonces cuando volvimos, pues volví a llamarla. Porque mi hija empezaba el 2 de septiembre, que era el día uno... No te preocupes por esos líos, que tú la volviste a llamar y contra todo pronóstico llama una mujer y dice... Hay un mensaje en mi contestador. ¿Usted quién es? Sí, cuando yo llamé a Jaén otra vez, que ya es la última que me quedaba por llamar, no podía haber hablado desde el 7 de junio, no pude hablar con ella hasta el 2 de septiembre, pues entonces, pues me dice, me dice... Le dejo el contestador en la nota y a la media hora, a la hora, estaba yo leyendo la voz de Almería y entonces me coge el teléfono. Y dice, ¿usted me ha llamado? Digo, sí. Yo soy Antonio de Guan y Medio, que he estado desde el día 7 de junio, he estado intentando localizarla. Dice, no, has que he estado con una hija que tengo en el Padú, he estado un mes y no he podido ir. Y después de Padú, cuando terminé este mes, me fui a Barcelona otro mes. Correcto. De manera que todo ese tiempo ella había estado fuera, no podía atender el teléfono y ahora empezáis a hablar vosotros. ¿Estuvisteis un mes hablando? Sí. Antes de veros. Te dijo algo muy importante para ti, que ella había criado dos hijas... Sí. ...que no eran suyas. Bueno, es que en el currículo de ella, cuando yo hablé con ella, el currículo de ella era un currículo de cinco estrellas. ¿Por qué? Porque es una mujer preparada, una mujer que se había mantenido 28 años desde que se murió su marido, súbitamente que murió sin conocer a ningún hombre. Había criado dos hijas que no eran suyas y otras dos que eran suyas. Entonces, para mí, y había estado con catedráticos 25 años, con gente muy importante, y entonces para mí eso era un currículo muy importante. ¿Te interesaba? ¿La señora te interesaba? Bueno, la señora había hecho méritos, reunía virtudes que él apreciaba especialmente, y esta mujer y él deciden conocerse, pero previamente se llamaban varias veces al día, se tratan, tu hija estaba muy ilusionada, y viene ella a veros, y fue desde el primer momento todo muy bien. Sí, sí. Porque tu hija inmediatamente... Ella vino a vernos, porque yo no podía ir, porque tenía a la niña en el centro ocupacional, entonces resulta de que vino, estuvo cuatro días en Almería, vio... ¿La respetaste? Sí, vio la fórmula de que nosotros vivíamos, de que nosotros éramos, y por lo que se ve, ella le encajó bien. Entonces, a los cuatro... ¿Estaba de acuerdo en irse a Almería? ¿Cómo? ¿Estaba de acuerdo en irse a Almería? Yo no podía ir a Almería porque mi hija la tiene en Almería, pero ella sí estaba de acuerdo en venirse a vivir a Almería. Entonces, pues, estuvo los cuatro días con nosotros, nos conoció, le gustó la fórmula de que... Llegaron las Navidades, la niña dijo, ¿por qué no se vienen a pasar aquí las Navidades? Sí, porque ella, todas las noches, desde que vino, los cuatro días, hasta que fuimos a recogerla en vísperas de Navidades, mi hija hablaba por la noche con ella. Estuve hablando casi un mes. ¿Fuiste a su casa a recogerla? Y fuimos a su casa, yo y mi hija, a Jaén, a recogerla. Y le pregunta a él, muy educadamente, porque él, recuerden ustedes, si no lo he dicho, lo digo ahora, le dijo, tienes una habitación aquí y yo te voy a respetar, pero cuando él fue a su casa le preguntó, ¿cuál va a ser mi habitación? Sí, 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 pero estoy bien. Con la corrección propia de estas situaciones y ella te dijo, a mí me gustaría que estuviésemos juntos, que estuviésemos con una naturalidad, porque, ¿por qué cuento todo esto? En absoluto quiero que nadie interprete ni morbo, ni curiosidad, pero ayuda mucho cómo resolvéis las situaciones que a otra gente les preocupa, que muchas veces es de una forma muy natural y que ni están nerviosos, ni se pasa un mal rato, ni se sufren, ni nada de nada, te dijo. Yo fui feliz en ese momento porque yo iba por ella para llevarme a Almería para que se viniera a vivir con nosotros y entonces, pues, ella tiene su piso, ella no buscaba, ella tiene un piso muy bueno, propiedad de ella, ella tiene su buena paga, yo no buscaba nada más que eso, una compañía, una familia, porque ya su familia anterior, todos estaban casados y estaban ya solas. ¿Te presentó a sus hijos? Sí, sí, todas, conozco a todas menos a una. ¿Qué tal? Todas las hijas me quieren, todas, todas, conozco también a los hermanos que hemos estado este año en Chalamanca, en un pueblo de Chalamanca, he conocido a dos hermanos de ella, a una hermana que vive en Madrid, nos hemos montado todos allí, hemos estado diez días en el pueblo y, en fin, todo, bien, bien, todo, todo está perfecto, todo, ha encajado todo bien. Yo... ¿Los tuyos, cómo lo han acogido a ella? Mi familia, todo, mi hijo, tengo hijos con 52 años que viven en Almería, otro que vive también en Almería. O sea, todos bien. Y todos van a verla, la quieren y si le dicen, si algún día te discutes con mi padre, te vienes a mi casa. O sea, que la adoran. Pues, esa señora la tenemos que conocer y, además, les tengo que pedir disculpas porque les hemos mostrado la imagen de un barco que no es el que les queríamos enseñar, ¿vale? El que les hemos enseñado es el hijo del que les vamos a enseñar a la Vuelta de Publicidad y tenemos que ver a esta señora, hasta ahora. A ver, que sí, que les digo, que nos hemos... Antes decíamos, el barco es el muy grande. No, no es el grande, grande. En serio, es que merece la pena. A ver si podemos ver las imágenes del bicharraco ahora. Ahora pueden hacerse ustedes una idea. Tiene una altura, fíjense ustedes, el equivalente a 15 pisos de altura cuando va cargado. Hasta arriba, hasta los puentes de carga, aún más. Fíjense ustedes, en ese momento está siendo remolcado para entrar en puerto, está siendo acompañado, creo que tenemos imágenes del atraque en el puerto de Rotterdam, que es una maniobra complicadísima porque no hay tantos, ya les digo, es el barco más grande del mundo. Fíjense ustedes, qué bicharraco. Ahí estamos viendo la entrada en puerto. Y si se pone... A ver si se ve en comparación algún barco que parece grande y se pone al lado y es que es una cosa miserable. Qué barbaridad. Piensen que cada cajita de esas es un trailer. O sea, que ya se pueden hacer ustedes una idea de lo que llevan ahí. Y luego se ve ese hombre que por lo que vea no ha llegado a tiempo al baño. Es lo único que... Total, que estamos hablando con un hombre que le recuerdo ha conocido una mujer con la que está encantado, este señor que tenía una hija de la que cuidaba 50 años con su mujer. Y dos meses tardó en contactar con ella, dejó un mensaje en el contestador, ella le devolvió la llamada, se han tratado, ha ido ella primero a su casa y luego él también le ayuda a recoger cosas del piso de ella, conviven desde hace dos años, ella llevaba 28 sola, enviuda a los 40, no había vuelto a tener pareja y será mejor que nos cuente ella cuál ha sido su vida porque está aquí adelante Bonnie, por favor. ¿Cómo estás, Bonnie? Muy bien. ¿Y tú? ¿Harto que no? Toma, siento ahí al lado Antonio. ¿Qué tal? Muy bien. Se te ve muy bien. Sí. Y muy guapa. Sí, gracias. ¿Sí o no, público? Sí. Unanimidad. Bueno, llevabas 28 años sola, ¿y eso? La vida. Te quedaste viuda con 40 años, no habías vuelto a tener pareja, has estado trabajando, dejaste de trabajar y ya la cosa se puso peor. Sí. Te encerraste en casa y tú dices que ya la situación no te gustaba. No. ¿Qué te pasaba? Pues que me aburría en casa. Entonces, ¿tus hijas viven dónde? Una en el Padú, otra vive en Peñíscola y dos allí en Jaén. No eres mujer de salir tampoco. Nada. Nada. Y bromeabas con tu vecina, con Felisa, ¿qué decíais? Veía el programa y decía... Una para ti, otra para mí. Cuando venían a lo mejor dos hombres decía, una para ti, otra para mí. Pero no se pasaba por la cabeza llamar en ningún momento. ¿Tú le dijiste a Felisa que hace siete años llamaste a un hombre que viste en Canal Sur? Tampoco. Ese hombre te devolvió la llamada. Sí. ¿Y tú en ese momento...? No podía. Le dije que no, pero no le di explicaciones. Le dije que no, que no. Bueno. Bueno, ¿qué pasó cuando viste a Antonio en el programa? Que me gustó. ¿Por qué crees que te gustó? Porque lo vi una persona muy educada, una persona muy formal. Fíjense si su amiga la conoce, que la llamó. Ha salido un hombre esta tarde en el programa de Juan y Medio que es Kenny Pintado para ti. ¿Y saben lo que dijo ella? Díselo. Que no la había visto. Dice, si yo no he visto el programa hace tanto que no lo veo. Que no me gusta. No me gusta ese programa a mí, dijo. Esto lo dicen unos cuantos que lo ven todos los días. Pero que aún les da puro reconocer que lo ven, cosa que yo comprendo perfectamente. Te daba, a esta mujer le daba corte decirle a su amiga, he llamado interesándome por el hombre. Bueno. ¿A ti te gustó un detalle que tiene que ver con su hija? Sí. ¿Qué es lo que te gustó aquella tarde? Pues que vi a Silvia y me gustó. Viste a la niña te gustó y te gustó el hecho de que fue ella la que se empeñó en que el padre llamara. Sí. Bueno. Que pones... Ella pone de su parte llamando al programa, pero el hombre puede llamar o no llamar. Aquí no se garantiza nada. A esperar a que te llamara. Pero te vas. Sí. ¿Tú te habías olvidado ya de Antonio? Sí. Sí, porque ya había pasado dos meses y pico. Pero si no estabas en tu casa, ¿cómo vas a contactar con él? Pero yo llegaba y como veía que había mensajes, yo no los escuchaba, los borraba. Yo no escuchaba ni un mensaje. Escuché aquel día porque yo ya había borrado todos, los que había de los dos meses que había estado fuera. Y luego cuando volví había un mensaje y era él, fue cuando yo los llamé. Pero yo los otros mensajes no los había escuchado. Y atención porque ella dice, ¿sabes lo que te digo? Voy a actuar como las modernas. ¿Quieren saber ustedes cómo actúa una moderna? ¿Cómo actúan las modernas? Como las niñas jóvenes, llamando ellas. ¡Llamando ellas! Eso es la modernidad. Porque si ella no llega a pensar, voy a actuar como una mujer de hoy, no hubieras llamado. No, no, no. Porque la mujer no llama al hombre. Esto a ver si lo superamos ya un poco, ¿eh? A ver si las mujeres toman también la iniciativa. Bueno, con lo que a ti, seamos sinceros, te afecta el qué dirán, te atreviste a llamarlo. ¿Qué tal fue esa conversación con Antonio? Bien. ¿Te gustó? Sí. ¿Por qué te gustaba este hombre cuando hablabas con él? ¿Qué es lo que te llenaba? Que me hablaba con cariño, con una dulzura, una ternura. ¿Con respeto? Sí, con mucho respeto. ¿Le veías muy preocupado siempre con su hija? Sí. ¿Muy atento a su hija? A ti, lo que para otras señoras u otros caballeros es un problema el hecho de que su hija dependa de él y tenga esta forma de ser, ¿a ti te ha preocupado, asustado, ha sido para ti un impedimento? No, para nada. Bueno. ¿Tu mejor amiga? ¿Tu mejor amiga? Tu mejor amiga bajaba a casa por las tardes, a casa de una amiga, y ella siempre iba con teléfono por si hablaba con las hijas. ¿Qué ocurre cuando empiezo a hablar con Antonio? ¿Dónde dejaste el teléfono? En casa. ¿Por qué? Por si me llamaba, me pillaba. Porque si llamo a Antonio y estoy con la amiga, y empiezo que sí, tonto cariño, ¿qué tal? Pues te pillan. Así que se dejaba el teléfono arriba en casa. Pero tu amiga es lista, ¿eh? Te preguntó, qué raro que no bajes tú con el teléfono. ¿Y qué le dijiste? No, porque yo cuando bajo aquí ya he hablado con mi gente. ¿Se dan cuenta la de vueltas que da todo el mundo para...? Total, le pides una cita. Le dices, voy a ir a verte. Fuiste. ¿Se lo dijiste a tu vecina? A nadie. ¿A nadie? ¿A tus hijas? A nadie. ¿Qué contaste para poder escaparte? A la vecina le dije que me iba al Padú. Y a mis hijas no le dije nada. ¿A la vecina le dijiste que te ibas con tus hijas y a las hijas que te ibas con la vecina? No, no, no. A mis hijas no le dije nada. ¿A tus hijas nada? Yo las llamaba a la que vive en el Padú, como la llamaba por el móvil, ella no sabía dónde estaba. Si estaba en Jaén, si dónde estaba. Y como solamente fueron cuatro días, que tampoco fueron cuatro meses... Bueno, cuando le ves en persona, lo que primero te llamó la atención fue el flequillo. Pero aparte de eso... La mata de pelo que tiene. ¿Qué? ¿Te gustó en persona? Me encantó. Por eso estoy con él, si no lo estaba. Y a ti también te gustó ella. Y lo sabes. Claro, ¿no? Bueno. Cosas que tienen que ver. Flechazo, dice ella. La niña se queda en casa. Cuando la conoces, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Cómo es ahora la convivencia? Muy buena. ¿Vais a pasear por el paseo marítimo? ¡Hombre! Este hombre respetó a esta mujer, ella dice, se comportó como un caballero, ni le cogió la mano, ni nada de nada. Que no es como en carna que le echaron el brazo por encima en la estación de autobús, en pleno mercadillo. Bueno, me gustaría que ustedes sepan que la vecina, Felisa, es una mujer recatada, beata y muy poco propensa a según qué exclamaciones. Cuando le dijiste, me he ido a conocer a un hombre de Almería, contestó... Al padre de la niña que viste en la tele. ¡Ole tus! ¿Vale? Esto que llevan los hombres cerca de la ingle. ¿Vale? Los abductores. ¡Ole tus abductores! le dijo. Total, tus hijas, ¿cómo fue el contarlo? Encantadas. Yo se las llamé a... Pero tú estabas muerta de miedo. Sí, y se lo dije y encantadas. Ella pensaba, o pierdo a Antonio o pierdo a una hija, y ni Antonio ni la hija. Encantadas. Que lo sepan los señores y señoras que llaman... Encantadas. Mis hijas, las cuatro, encantadas. Bueno. Son pareja desde el diciembre de 2011, y vuestra vida creo que es mucho mejor que la de antes, ¿sí o no? Sí. ¿Tú tienes más calidad de vida? Sí. ¿Eres más feliz? Sí. ¿Te sientes acompañada? Muy acompañada. Dice que este hombre lo más importante para mí es mi hija, y que ella y mi hija se llevan como lo hacen, es algo que no tiene, no tiene, vamos, palabras para contarlo. Así que, a todos aquellos que todavía se preocupan, como esta mujer, como Bonnie, por el que dirán, si lo superan y encuentran una persona como la que ustedes buscaban, la recompensa merece el sacrificio, el esfuerzo de llamar, venir y arriesgarse a lo que pueda comentar, esa pedorra de turno que usted no conoce para nada. ¿Vale? Que la critica y que no le va a ayudar en nada. Así que, 902-55-0191. La gente que os ve, ahora es un poquito más feliz. ¿Me permite un momento? Porque os ve estupendamente, sí. Yo, a todos los televidentes de toda Andalucía, le aconsejo que, de verdad, si quieren formar una pareja y una cosa duradera y... ¿Encontraría? El 90% no va a cuajar, pero llevándose una lista, llevándose una lista como se llevan de aquí, que tiene 150, como el programa que yo vi ayer, un hombre que llamaron 300 personas, dentro de esas 300 personas está la media naranja. Ojalá que sea esa. Lo que hay que hacer es buscarla. Hay que buscarla. Gracias, Antonio. A cara, un saludo. La actualidad. Buenas tardes, Laura Clavero. Buenas tardes, Juan. Hoy tenemos que comenzar, como no nos gusta hacer la actualidad en estas circunstancias, porque ha ocurrido un nuevo caso de violencia de género en Andalucía, en noveno ya, y ha sucedido en Málaga. Todo ha ocurrido, Juan, cuando pasaban unos minutos de la medianoche. En ese momento, varios vecinos llamaron al servicio de emergencias de Andalucía, al 112, alertando de que un hombre se había precipitado al vacío desde su vivienda en la barriada de Ciudad Jardín, en Málaga. Llegaron de inmediato los servicios de emergencia, pero ya solo pudieron certificar la muerte de este hombre que ocurrió en el acto. Intentaron, después de eso, entrar en la casa, en la vivienda de este hombre, donde parecía que no había nadie, y para poder acceder al interior tuvieron incluso que forzar la cerradura. Pero cuando entraron en el interior de la casa fue cuando descubrieron que dentro estaba el cuerpo sin vida de una mujer de 66 años, que había fallecido por heridas de arma blanca. Hasta allí se trasladan los servicios de emergencia. Todo esto ocurre en unos minutos, pasada la medianoche, pero ahora se descubre, Javier Ronda, que esa mujer llevaba ya muerta varias horas. Varias horas, hasta ocho, dice el informe de los forenses. Es el resultado de la investigación. Incluso se sabe la causa de la muerte. Probablemente fue un navajazo en el cuello, aunque la víctima también presentaba algunas heridas en la zona del tórax, en el pecho. Eso es lo que dice este informe de la autopsia. También se ha sabido incluso en el curso de esta investigación que el agresor que se quitó la vida arrojándose al vacío pudo intentar antes ahorcarse, porque en el domicilio de la vivienda se ha encontrado una lámpara y una cuerda que probablemente intentó utilizar para ahorcarse. Parece un claro caso de agresión, una situación de violencia doméstica que ha quedado resuelto con este fatal desenlace. Pero, ¿había denuncias previas? ¿Sabemos si costaban denuncias previas por malos tratos? No, porque la coordinadora del Instituto de la Mujer en Málaga, Estefanía Martín, ha confirmado que no existe ninguna asistencia a esta persona en este sentido por caso de malos tratos. Tampoco la Policía Nacional tiene constancia en el juzgado de que se hubiera procedido a ningún tipo de denuncia o intervención. Es un caso que también ha tenido la intervención, parece, de la propia víctima. Se ha sabido ahora en el curso de estos datos y de este triste suceso que en la casa donde habitaba esta pareja en algún momento ella le pudo pedir a él que abandonara el domicilio, que terminara con esta relación. Eso parece que es una investigación que han hecho los propios agentes con los vecinos por las peleas o aunque no se ha tenido constancia de las denuncias, pero finalmente parece que ella le dijo que terminara y que se fuera de la casa, algo que evidentemente al final no pasó. Le recordamos ese número de teléfono que no deja rastro en la factura, 016, ese teléfono puede salvarle la vida. Usted que está viendo el programa, usted que conoce de alguien que pueda estar pasando una situación de este estilo, por favor, 016, donde le van a aconsejar, donde le van a ayudar a intentar salir de ese infierno. Continuamos la actualidad contándoles que los alumnos de la Escuela de Hostelería de Cádiz han inunciado un encierro para protestar por la situación tan crítica que, según dicen, están soportando. Porque ya, Juan, estamos casi ya entrados en noviembre y ellos todavía no saben qué va a pasar con esa famosa vuelta al cole que tendría que haber ocurrido en el mes de septiembre. Son más de 300 los alumnos que se matricularon en esta Escuela de Hostelería y en este momento todavía no saben qué va a pasar con este curso y además no pueden hacer nada ni matricularse en otras materias. Pero sí es complicada la situación de estos alumnos, casi peor, desde luego, en la situación de las personas que trabajan en esa escuela porque llevan ya muchos meses sin cobrar el sueldo que les pertenece y el sueldo con el que, en muchas ocasiones, es el único sustento que entra en casa y ven un futuro que se avecina por delante demasiado complicado. Por eso mi compañera Mercedes Núñez ha decidido trasladarse hasta Cádiz. Estáis juntas a esas personas, ya la vemos. Muy buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Decimos más de 300 alumnos que están encerrados, pero el curso comenzaba en septiembre y en ese momento no se encerraron. Mercedes, ¿hay algo concreto que ha hecho finalmente que elijan este momento y no otro para comenzar ese encierro? Así es, Laura. Pues el detonante se lo vamos a explicar enseguida porque precisamente ese detonante para estos alumnos que estamos viendo en estos momentos en las imágenes de encerrarse y protagonizar este encierro en la propia Escuela Hostelería de Cádiz no ha sido otro que la apertura de la cónsula, que en este caso es otra escuela de hostelería de Málaga que, según nos han contado los propios alumnos, pues el convenio es muy parecido al que tiene esta Escuela de Hostelería de Cádiz. Sí, claro, ellos ven aquí un agabrio comparativo bastante importante. Por ese motivo han decidido protagonizar este encierro que llevan precisamente desde el pasado lunes y hay que decir que además pasan aquí pues todo el día a la espera de una posible solución, una solución que espera que llegue cuanto antes. Pero vamos a empezar, si les parece, a hablar con los verdaderos protagonistas de esta historia en el día de hoy, en la tarde de hoy, que son los alumnos. Estamos con Daniel, que precisamente es el que lleva un poquito el delegado, por así decirlo, de los alumnos aspirantes. Es decir, que usted está esperando para formar parte de esta Escuela de Hostelería y la situación es muy complicada porque no sabéis si todo lo que estáis haciendo finalmente y la espera, pues va a merecer la pena, Daniel. Claro, nosotros presentamos una solicitud a la cual no se nos ha dado respuesta y presentamos la solicitud para un plan formativo que supuestamente dice que ahora van a aprobar en estos días, en las últimas semanas. Nosotros no tenemos ni idea de qué plan formativo van a aprobar. El consejero ha tomado ahí carta de libertad y nosotros estamos a la expensa de que se nos dejo alguna respuesta concreta y clara. Pero porque me decís que en este momento el futuro, su futuro está en juego, porque no sabéis qué va a pasar. Finalmente, ¿de cuántos aspirantes estamos hablando para entrar a esta Escuela de Hostelería? Pues somos casi 300 aspirantes los que hemos optado por entrar en la escuela, ¿no? 300 personas que no han tenido respuesta ninguna todavía, ¿no? 300 para entrar en la escuela, pero es que hay que tener en cuenta un dato muy importante. ¿Qué hay, Paco? ¿Cuántos alumnos que tienen que pasar al segundo curso? Exactamente. Somos unos 40 alumnos, 20 de la especialidad de sala y 20 de la especialidad de cocina, que actualmente estamos a la espera, ¿no? Y nuestra reivindicación es clara, ¿no? Que la Junta de Andalucía cumpla con sus compromisos, con los compromisos que adquirió, con los alumnos, con nosotros, que nos queda un año para completar la formación y que sin ello no podríamos acceder a la titulación, con los alumnos aspirantes, que el proceso de selección se convocó en julio y que actualmente está suspendido, que se reinicie y se haga el proceso. Y, por último, que se nos asegure que el curso se va a celebrar con normalidad. Y para eso, pues, los profesores tienen que cobrar sus nóminas y deben los proveedores, o sea, el aseguramiento de que los proveedores van a proveer del material necesario a la escuela, ¿no?, para que haya una aceleración en el curso con normalidad. Pero hay más puntos que os preocupan muchísimo, porque, claro, este curso debería de haber comenzado a principio de septiembre, y precisamente esta alumna me dice que en estos momentos, ahora sí que el tiempo ya corre en su contra. ¿Por qué motivo? Vamos a explicarlo para que en casa quede muy claro cuál es su preocupación en este aspecto. Hombre, nuestro curso, yo, por ejemplo, que soy de sala, nuestro curso son muchísimas horas prácticas y muchas horas teóricas, y al haber empezado, bueno, hasta la espera de a ver qué pasa, a ver qué nos dicen, no sabemos nada, y no hemos podido empezar. Y no sabemos ni si nos van a cortar las horas de teoría, de práctica, y nosotros las prácticas las tenemos en verano, que es cuando mayor inserción laboral hay, porque es temporada alta en la mayoría de los sitios, y necesitamos saber ya qué va a pasar con nosotros, porque nosotros no tenemos que buscar otras posibilidades, sino aquí, en otras partes, o lo que sea, vamos. Los alumnos con los que estamos hablando en estos momentos son los que han protagonizado este encierro en la Escuela de Hostelería de Cádiz, pero otra de las partes muy afectadas de este problema son los trabajadores, a los que se le adeudan cantidades muy importantes, no solo a la Escuela de Hostelería, también a usted, a los trabajadores. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Bueno, pues estaremos en una media de unos 10.000 euros, estamos hablando de siete nóminas completas, y nos deben el 20% de otra más. Entonces, pues, estamos en una situación realmente insostenible. Eso es lo que se le debe a los trabajadores, pero a la Escuela de Hostelería, en cuanto a subvenciones, también. Hablamos de cantidades grandes. Claro, se debe un 25% de la subvención del curso 11-12, la totalidad del 12-13, y ahora esperando que nos aprueben el curso 13-14. Pero detrás de estos trabajadores hay una historia, hay una familia, nos decía Juan, que se les debe siete nóminas, pero me gustaría que escucháramos el caso, en este caso de una de las trabajadoras de Cristina, porque, Cristina, antes de entrar en esta conexión en directo, me decían, Mercedes, es que ya nos está afectando, a nivel psicológico, muchísimo. Ya no solo el económico, que es importante para salir adelante. ¿Cómo os está afectando, cómo os afrontan esta situación? Primero, esta situación está siendo una pesadilla. Imagínate lo que es una pesadilla, ¿no? Estamos en un estado de nerviosismo constante, un estado de salud ya que, bueno, la salud empieza a afectar. Hay compañeros y compañeras que están empezando a tener ataques de ansiedad, no dormir, bueno, estamos todos, ¿no? Y no solo es eso, también la repercusión que está teniendo a nivel familiar, porque, claro, quien sostiene esta situación es la familia ahora mismo. Son ocho meses sin cobrar, casi, y ya no es solo el cubrir una serie de gastos que se tienen en un día a día de una persona normal, sino, bueno, que las vidas están paradas. No se puede tener ningún proyecto, no se puede avanzar en tu vida personal, es que, claro, estamos en stand-by, y, además, con un abandono impresionante por parte de los responsables, de las personas que se tienen que hacer cargo de esta situación. Porque ya no se trata de un puesto de trabajo, una nómina y una escuela, se trata de las personas que cubrimos esos puestos de trabajo. Y dice, Cristina, buenas tardes. Personas que no merecemos estar pasando por esta situación. Sí. Es algo... Cristina, no sé si me oye. ...ilógico, incomprensible, parece surrealista todo esto. No sé si me oye. Buenas tardes, Cristina. ¿Habla usted o no sé si Mercedes le puede transmitir esa pregunta? Porque, además de todo el calvario psicológico que están pasando, sabemos que hay tres de esas familias con orden de desahucio ya encima de la mesa y que tienen que abandonar sus casas, por lo tanto, así la vida no se queda parada, sino que va muy hacia atrás. Y hablaba ella de las personas responsables de todo esto. La Delegación de Educación de Cádiz, en este caso, algo tendrá que decir, imagino, Mercedes, que ellos habrán acudido. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de sus superiores? Bueno, nosotros siempre nos comentan que el problema está en la documentación. Hoy mismo ha salido el delegado del Gobierno diciendo que el problema es la documentación, que lo tenemos los consorcios, y los consorcios de la documentación que presenta es la documentación que firman los delegados. En este caso estamos hablando de la subvención del año pasado, de delegado o delegada de empleo, y nosotros no somos responsables de esa documentación. Entonces parece que tenemos nosotros la culpa de que aquí no llegue el dinero por culpa de los trabajadores. Nosotros estamos totalmente ajenos a esos problemas y lo que queremos es cobrar. Buenas tardes a todos. Mercedes, por lo que nosotros hemos podido recabar, explicaciones que dan desde la Junta de Andalucía. Nosotros nos hemos puesto en contacto, en este caso, con la Delegación de Educación, que nos remitían precisamente a las palabras y a las declaraciones que hizo ayer el consejero de Educación, en este caso Luciano Aloso, en las que decía que sobre este asunto quizás este plan de formación podría aprobarse antes de que finalizara esta semana y que, de esta manera, estos alumnos que ustedes están viendo hoy, los que hemos escuchado los testimonios, quizás podrían comenzar este curso formativo la próxima semana. Pero también nosotros le hemos querido preguntar a la propia Delegación de Educación qué pasa con el dinero con la subvención que se le ha dado a la escuela de hostelería y también a los propios trabajadores. Sobre este aspecto nos han dicho que ya ha sido entregada toda la documentación, que es verdad que ya ha sido también corregida y revisada, porque también se le ha dado la oportunidad para que Susana en una serie de errores y de esta forma cumpliera todo y cada uno de los requisitos. Me dicen desde la Delegación de Educación que en estos momentos está en ese paso previo ya para la fiscalización. ¿Y esto qué quiere decir? Pues precisamente que está en el momento de llegar a un acuerdo y acordar, en este caso, con los trabajadores y con la escuela de hostelería, en sí, esa forma de pago de la deuda que en estos momentos se le debe. Bueno, pues el consejero ha dicho que antes de que termine esta semana se aprobará la oferta formativa de todos los consorcios y en este caso podrían comenzar las clases la próxima semana. Por tanto, dentro de muy pocos días sabremos si esto es así o no. Yo insisto, trato de aportar lo que yo pienso, no me lo ha preguntado nadie, pero sepan ustedes que Andalucía es una potencia mundial a nivel turístico. La hostelería es fundamental en ese sector. Se necesitan profesionales, no solo que sepan idiomas, sino que sepan atender una sala, que sepan servir, que sepan atender a todo el turismo que nos llega, que es una fuente de riqueza no importante, fundamental para la economía andaluza. Estos son los futuros maestros, los futuros profesionales de la hostelería que necesitan de su formación, simplemente por subrayar la importancia de cualquier colectivo, pero creo que estos especialmente. Ánimo a todos, gracias por atendernos, gracias Mercedes por esa información que nos llega en directo desde Cádiz. Cambiamos de asunto para hablarles de nuevo del caso de José Bretón porque ya se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre los recursos que interpusieron en su momento su abogado y el abogado de Ruth Ortiz, Laura. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha decidido ratificar la condena de 40 años de cárcel para José Bretón por los dos asesinatos, el de sus dos hijos, de Ruth y José. En este caso también saben que la abogada de Ruth Ortiz le había solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la devolución de esos restos óseos porque ella quiere ya darle sepultura, pero en este caso el TSJA ha rechazado esa petición y por el momento los restos óseos de los niños no van a ser devueltos a la madre. Pero el TSJA no ha querido dejar cosas en el aire, ha sido muy contundente a la hora de responderle a esas acusaciones que hacía Sánchez de Puerta. El abogado de José Bretón ha respondido el TSJA sobre la acusación del abogado, primero, de que el tribunal, el jurado estaba contaminado, segundo, de que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de su cliente y en tercer lugar, esa discusión, decía el abogado, siempre dijo, aquellos restos óseos no son los de los niños. Y el TSJA ha tenido respuesta para todo eso. Para todo y de forma sólida. Dice la sentencia, lo vamos a decir de forma literal, que los restos óseos son los mismos que los que se hallaron en la hoguera y que el tribunal argumenta que la prueba se obtuvo y practicó lícitamente y que el jurado concluyó con irreprochable apreciación de la prueba. Es decir, que esto es contundente para el tribunal. Lo segundo, en cuanto a la indefensión que planteaba el abogado Sánchez de Puerta de Bretón por la vulneración del derecho a un juicio, a un proceso justo, dada la amplia cobertura mediática, que la defensa, dice el TSJ, tuvo ocasión de alertar al jurado sobre este aspecto y no consta ni esto, ni que tampoco protestara al abogado por haberse autorizado la retransmisión del juicio en la Audiencia Provincial de Córdoba. Y por último, respecto a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y a la posible existencia de prejuicio en el jurado, dice también en esta sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en todo momento, que difícilmente los miembros del jurado podían ignorar que en algún momento parte de la exagerada información que tenía el caso ofrecían por parte de los medios y que esto no significara en algún momento que no fuese idóneo como jurado. De alguna manera, viene a decir que por una parte ellos sabían que el caso era mediático, pero que evidentemente esto no condiciona su condición para ser jurado y emitir un veredicto. ¿Y en cuanto a Rudolf Tiff, qué argumenta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para no entregarle a la madre aún los restos? Pues lo que ha dicho la Audiencia Provincial de Córdoba y también el propio juez instructor. Dice la sentencia del TSJ que el caso puede acabar en un eventual recurso en el Tribunal Supremo. De hecho, será así probablemente. Y que consta que el litigio de esta causa sobre la identidad de los restos óseos sigue vivo de alguna manera y que por lo tanto el juez lo puede hacer, pero que como es una prueba fundamental, habrá que esperar en todo momento a que termine el caso en el Tribunal Supremo cuando lleguen los recursos. Pues muchas gracias Javier, muchas gracias Laura. Público de Mairena, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y por traer esos presentes que irán a parar al Banco de Alimentos. Y sepan ustedes también que estamos pendientes de esa gran recogida que se va a producir para nutrir de más productos ese Banco de Alimentos. Recuerden, intentamos casi duplicar la cifra del año anterior. Pero ya tenemos a los compañeros de Andalucía directo ahí esperándonos, ahí está Modesto y al cual saludo con mucho gusto. Buenas tardes, Modesto. Buenas tardes, Juan. Un beso muy fuerte para todos. De comida, de Banco de Alimentos vamos a hablar. Hay que ver la solidaridad, la generosidad, el corazón de los andaluces. Se ha vuelto a demostrar en Córdoba. Habían robado toda la comida del Banco de Alimentos del Comedor Social de los Trinitarios. Ayer hicieron una llamada de socorro a través de las redes sociales y no se pueden ustedes imaginar la reacción contundente de los cordobeses. Vean. Ayer vino una señora con un kilo de azúcar, porque no podía traer más, una señora mayor. Eso ya es bastante, ¿eh? Eso ya es bastante. Vení con un kilo de azúcar porque no tenía otra cosa. Nos ha conmovido la solidaridad demostrada hoy por los cordobeses de bien que han acudido a la llamada de socorro del Comedor Social de los Trinitarios. Ayer les robaron toda la comida. Hicieron una llamada de socorro. Y miren ustedes de lo que han sido hoy testigos las cámaras de Andalucía directo. ¿Cómo va a faltar la comida? Van a ver a continuación qué ejercicio solidario de la gente, de todo tipo, de la gente de Córdoba. Y hoy también la emoción de la manteca. Vean por qué. Yo nunca he trabajado ocho horas. Nunca. Mi vida. De doce para arriba. Siempre. ¿Estás orgulloso? De mí, sí. Y de mis tíos. Y de esos embutidos ya les digo. Ya es lo que les digo. Dice que lleva los chorizos en el corazón. Y no es de extrañar porque estuvo de emigrante haciendo chorizos para los alemanes. Y después de mucho tiempo ha vuelto a casa. A Benahojando. Donde mejor saben de manteca y de lomos y de zurrapa. Y está creando empleo. Enseguida estamos con él. Enseguida comienza Andalucía directo.